¡Suscríbete al canal! Tras los pasos del sujeto que asesinó a balazos a un joven fuera de una discoteca en La Victoria, imágenes exclusivas de Latina permitirán identificar al homicida. Crímenes y asaltos no se detienen a pocos días de las fiestas patrias y el cambio de mando. Ciudadanía espera que el gobierno del nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski reduzca drásticamente la delincuencia. En otro fallo polémico, dejan libres a los cinco feroces marcas que se enfrentaron a balazos con la policía cuando acechaban a un empresario en Trujillo. Le contaremos el drama de una mujer que sufre de cáncer y además denuncia que es maltratada brutalmente por su esposo desde hace más de 30 años. Comisión de Gracia evalúa hoy el segundo pedido de indulto presentado por Alberto Fujimori. El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski adelantó que él no firmará solicitud del condenado exmandatario. Presidente Ollanta Humala encabezó su último cambio de guardia en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Jefe de Estado estuvo acompañado de su esposa e hijos. Tenemos la ampliación de estas y otras noticias hoy en 90 Matinal. El escuadrón de emergencia centro de la policía logró frustrar el robo a una casa en la Victoria. Alertados por los vecinos, los agentes sorprendieron infraganti a tres delincuentes desvalijando la vivienda a la que habían ingresado con una pata de cabra. Uno de los ladrones cedió a la fuga. Además, 20 personas resultaron heridas en un accidente entre un bus y un tráiler en la Panamericana North. Y también en medio de una nueva balacera cayó una banda de asaltantes con armas de fuego y una granada de guerra. Con eso y mucho más, volvemos. Esto es 90 Matinal. Cinco y siete de la mañana y ya estamos de vuelta. Una veintena de heridos dejó el choque entre un bus repleto de pasajeros y un tráiler que transportaba sal en la Panamericana Norte. Pese a sus múltiples fracturas y a tener la cabeza rota, este hombre daba gracias por seguir con vida. Se salvó de milagro. En total fueron 20 heridos los que uno a uno fueron trasladados hasta el hospital de Barranca, producto del choque entre este ómnibus de la empresa móvil contra un tráiler cargado de sal. El bus venía con algún tipo de desperfecto. Sí, sí, parece que sí, no sé si habrá sido del chofer, pero sí ya como tres veces o dos veces más o menos, que venía frenando así como de golpe. Justamente lo comentábamos con nosotros pasajeros. El hecho se registró a la altura del kilómetro 198 de la Panamericana Norte en Pativilca. Los pasajeros que tenían como destino la ciudad de Trujillo quedaron varados por más de tres horas. Pese a la gran cantidad de heridos y a la magnitud del choque, no se registró ninguna persona fallecida. La policía ya investiga las verdaderas causas del accidente que pudo ocasionar daños irreversibles. Al volver, en medio de una nueva balacera, cayó una banda de asaltantes con armas de fuego y una granada de guerra. Y también cámaras de seguridad registran el robo de valiosos equipos de una empresa de transportes. Con eso, volvemos. La madrugada del domingo, un joven murió baleado afuera de una discoteca en La Victoria. En exclusiva, Latina obtuvo las imágenes de las cámaras de seguridad que muestran el momento en que el muchacho de 22 años es atacado, según testigos, por los agentes de seguridad del local. Corre por 10 segundos hasta que sus fuerzas no le dan más y cae. Estas imágenes exclusivas muestran los instantes de la balacera registrada en la cuadra 2 del Girón Raimondi en La Victoria. Cerca de las 5 de la mañana, Alexander Hidalgo Pongo, de 22 años, sale de este bar discoteca Timba Domingo junto a un amigo llamado Alexis Obregón Barreda, de 22 años. Este último ingresa a este vehículo estacionado, lo prende, mientras Alexander Hidalgo se acerca a la puerta del copiloto. En ese momento, estas personas corren en varias direcciones. Este hombre observa a la víctima y regresa corriendo en dirección a la discoteca. Fue entonces que Alexander Hidalgo Pongo regresa con un arma en mano y en ese instante recibe varios disparos de bala en el cuerpo. 12 disparos. Una ráfaga. De frente al cuerpo, todo así. La víctima huye del lugar, corre por algunos segundos hasta que finalmente cae en la pista y su arma queda metros más allá. Varios hombres se acercan al cuerpo. Este hombre de contextura gruesa incluso le revisa los bolsillos. Este otro recoge el arma de la víctima, que quedó en la pista y se la lleva. Y le metieron bala a dos patas que estaban acá, en un auto. Entonces, esas patas que estaban en el auto, uno de ellos salió corriendo, agonizando con un arma en la mano, y ahí se cayó en el suelo. Sin embargo, el arma apareció en un pequeño jardín metros más allá del cuerpo. Lo de seguridad, ahora están hablando que han sido, pero igual, yo he visto adentro cuando le han estado haciendo la bronca a dos, y a los dos yo le he tomado fotos, y tengo fotos acá de los dos que han estado ahí. No tengo los... El mismo hombre que le revisó los bolsillos a la víctima también cogió su gorra para luego arrojársela. De la nada, de la nada, de la nada, de la nada de lo de seguridad, se supone que tienen que cuidar acá, que no haya bronca, pero peor, ellos fueron los que han disparado. Desconsolados, los familiares de la víctima exigieron justicia. Yo no sé que esperas a visitar la 53 de la Fiscalía de Lima, que no pone detención. Alexis Obregón Barreda, amigo de la víctima, resultó herido y fue trasladado hacia el hospital 2 de mayo. Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística y el fiscal de turno para el levantamiento del cadáver. La policía investiga las causas de este crimen. Palaceras a plena luz del día, recapturas de peligrosos delincuentes, ciudadanos víctimas de bandas de marcas asociadas a entidades bancarias. Este es el panorama de violencia con el que no debemos acostumbrarnos a vivir. Como lo dice Renzo Santana en este informe de reporte semanal. Alertada por los alaridos de un taxista que se resiste al robo de su auto, su herramienta de trabajo. Una madre graba esta escena con el celular mientras regresa a casa con su bebé, cuando de pronto... Estas imágenes son el pan de cada día en las calles de Lima. Postales criminales que quedan grabadas en la retina, como el frustrado asalto a un empresario en un chifa del RIMAC. O como la captura de marcas a plena luz del día en Breña. Son escenas de espanto que nos estremecieron esta semana. Y ahora son contadas por los sobrevivientes de la ola de violencia a la que no debemos acostumbrarnos. Ya no podía qué hacer yo, ya tenía que retenerme, porque yo tenía ganas de valor agarrar arma y quitarlo a arma porque son cuatro personas que habían ahí. No, mejor no entrego la camioneta que se le lleven lo que pueda. El empresario Marco Maguiña ha sido seguido desde una agencia bancaria hasta la puerta de su casa por seis marcas. Y está a punto de ser asaltado a mano armada por segunda vez en lo que va del año. Yo digo, pues ya llévate, me quita la... primero me quita la llave de la camioneta. Le dije, llévate, toma la llave y todo por esto. Y no estaba conforme con eso. Observe, 5 y 31 de la tarde del pasado miércoles, la víctima estaciona su camioneta, luego de retirar 43 mil soles de un banco en la Ensenada, en Puente Piedra. Un taxi con casquete y mantado pasa a su lado. Según los vecinos, al interior iban cuatro marcas. El empresario se dirige a su puerta, pero a toda velocidad llega una moto lineal y uno de los marcas le apunta directo al rostro. El banco... de banco. No hay otra cosa porque no hay... acá nadie lo sabe. Y en ese momento no tenía miedo, o sea, agarrar la arma y quitarlo. Pero ahorita me siento día a día más y no podía a las dos de la mañana levantar, estoy preocupado. ¿De qué? ¿Para qué estoy acá? La misma interrogante de los dueños de este restaurante en Gironjunín. Pedro Guillermo Infante Lomas, de 57 años, el viejo, y Carlos César Sibiroiro Alfaro, de 44, alias El Cojo, ya habían sido capturados el 10 de febrero de este año al asaltar una galería en el centro de Lima, con la misma modalidad del fierrero. ¿Y quién podrá poner, de una vez por todas, el punto final al crimen? Son las 5 y 21. Las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraron paso a paso el asalto a los cambistas de la calle Capón fueron pieza clave para capturar al cabecilla de los favoritos de la rica Vicky que había regresado al Perú para volver a organizar crímenes. El informe es de Reporte Semanal. Eran las 9 y 52 de la mañana en la calle Capón. Miles de personas llegaban para hacer sus compras, mientras las tiendas abrían sus puertas. Observe este detalle, que fue fundamental para que los peritos del Ministerio Público puedan confirmar la identidad de los delincuentes que aquella mañana paralizaron con sus fusiles de guerra en el barrio Chile. Este sujeto llega en una moto. Misterioso retrocede, mirando a todos lados. Es en ese momento que deja un espacio para que otro motorizado se estacione. El de casco negro se baja, camina y mira muy atento hacia la esquina donde estaban los cambistas. Nadie sospecha lo que está a punto de pasar. Jesús Ávila y Germán Cabello son atacados sin piedad para robarle casi 30 mil dólares que tenían en sus chalecos. Germán Cabello corre y se aferra a su canguro, pero uno de los delincuentes le dispara en el estómago. Cuatro motos aparecen para que los delincuentes armados huyan creyendo que no dejarían rastro. Entonces el estudio comparativo y el peritaje que realiza el Ministerio Público confirma que la persona Raúl Alfredo Vinasco es uno de los que participó en el asalto en la calle Capón. Claro, es uno de ellos porque es el que más nos ha notado en el rostro. Otra vez, voltea la cabeza. Ya, quítate el casco, a ver, ¿no? Este es Raúl Vinasco Carnero, el líder de los peligrosos favoritos de la rica Vicky. Sanguinario, imperturbable, sin bajar de la moto, es el que habría dirigido a cada uno de sus secuaces y después el que habría guiado la huida. Dos días después del asalto, fue identificado, pero como no había orden de captura, fugó hacia Argentina. Y recién tres meses después, gracias a estos nuevos videos, ha sido capturado. Pero ¿cómo reconoció la policía a Vinasco Carnero si tenía la cara cubierta por un casco? Estas líneas de los orbitales que van a unir a la región nasal, presentan las mismas características, eso es métricamente. Una vez capturado a Raúl Alfredito Vinasco, se le tomó fotos en la misma posición que muestra el video del asalto. Voltea tu cabeza, a ver. Negó una y otra vez haber participado en el asalto a los cambistas. Creo que ya con el buen trabajo de la DININCRI, de la policía, creo que hemos tenido y de la fiscalía, porque el fiscal estuvo presente en esta diligencia y creo que hemos tenido el éxito. Y es con esta investigación de los agentes de la División de Robos de la DININCRI y del Ministerio Público que los presuntos integrantes de la organización, los favoritos de la Rica Vicky, estarían con las horas contadas. Otra polémica sentencia fue dictada por un juzgado de Trujillo. Los marcas que fueron capturados en medio de una balacera y persecución el pasado viernes, fueron puestos en libertad a menos de 24 horas de su detención. Pese a que desataron una feroz balacera a plena luz del día por las calles de Trujillo, mientras intentaban darse la fuga, expusieron la vida de transeúntes y pacientes de una clínica cercana al lugar en el que iniciaron el tiroteo, a que cuentan con antecedentes penales por robo agravado, a que son calificados como delincuentes de alta peligrosidad, y a que la policía expuso su vida para ponerlos en las rejas cuando pretendían asaltar a un empresario. El juez Rosendo Pompeyo, del segundo juzgado de investigación preparatoria de la región, decidió dejar en libertad a cinco de los ocho miembros de los injertos de Trujillo, en una audiencia a la que la prensa no tuvo acceso. Así es, cinco de estos delincuentes se encuentran en las calles desde el sábado pasado con comparecencia restringida. Los otros tres han sido recluidos en el penal El Milagro por nueve meses por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. Una indignante sentencia que ha sido apelada por la Fiscalía. Y agentes de la Divincri del RIMAC se enfrentaron a balazos contra una banda de delincuentes que se disponía a asaltar una farmacia utilizando armas de fuego y hasta una granada de guerra. Se escuchaban los disparos. Así fue la captura de los turris de Mar Tirolaia. Intentaron escapar, hirieron a un policía. En su captura de la madrugada del domingo, los turris tenían tres revólveres, una pistola y una granada de guerra. La intervención acá en la avenida Tupa a cinco delincuentes. Acá está el arma de fuego, ahí está el arma de fuego. Vamos a correr la intervención de nuestra persona. Pero los agentes del equipo 3 de inteligencia de asuntos de seguridad ciudadana de la DIRIN y la DIRIN-CRIRIMAC a cargo del comandante Luis Albarrán, ya los tenían plenamente identificados. Les seguían los pasos. Los turris estaban a punto de asaltar una farmacia. Fueron capturados Andrés Peldola, alias Paco, Brian Montes de Oca Galvez, alias Brian, Gerson Contreras, alias Ñoño, y Armando Mejía Suárez, negro. Alias Paco, el cabecilla de la banda, se enfrentó a balazos a los agentes. Tuvo que ser trasladado hasta un centro de salud. El suboficial de tercera, Albert Huaricapcha, recibió un impacto de bala en el muslo derecho. Fue llevado de inmediato al hospital Loaiza. Afortunadamente, el agente se encuentra fuera de peligro. Los turris de Mar Tirolaia quedaron detenidos en la DIRIN-CRIRIMAC. La policía logró frustrar el robo a una casa en La Victoria. Sorprendió infragante a dos delincuentes cuando se alistaban para fugar con el botín. Tenían todo empaquetado y listo para llevárselo. Es parte de lo que se iban a robar los delincuentes que habían guardado todas las pertenencias de esta familia en fundas y en bolsas antes que la policía llegue y los capture en flagrancia robando esta casa aquí en La Victoria. Llegaron a tiempo a la cuadra 2 del Giron Zapozoa para frustrar el robo. Y se percataron de que en la puerta había mucho movimiento acá en la puerta y se acercaron a verificar la zona y resulta que una persona da la fuga de los cuales dos fueron capturados en fragancia de delito. Tremenda sorpresa se llevó Ida Pérez cuando llegó a su casa alertada por la llamada de uno de sus vecinos. La policía del escuadrón de emergencia centro acababa de capturar a los delincuentes. La mujer fue así nerviosa. Sí, yo vivo en Vendavides también. Desde Vendavides tengo un taxi. De repente ellos han estado mirando. Ay, rateros. La mujer asegura que los ladrones habrían estado haciendo reglaje a su casa. A las 3 de la mañana he visto ahí al frente, no sé si será serenajo, pero he visto igualito al serenajo, bajaron dos, a las 3. Me hizo el corazón así, porque la señora al frente vende cerveza. ¿Ha visto a esa gente sospechosa por acá? Claro. ¿Han estado rondando? Ellos son a las 3 de la mañana han estado ahí. ¿Han estado rondando? Claro, claro. Abrieron las puertas con una pata de cabra. En medio de la sala aún permanecía parte del botín. A la hora que han entrado, a dos han chapado y uno se escapó por ahí. Por allá mismo, por abajo, hay una puerta abierta. Por ahí ya ha subido, así se ha escapado. Según la policía, se trata de Ángel Cruz Guarachi y Alan Condor Malca. Ellos permanecen detenidos en la comisaría de Apolo. A las 5 y 30 actualizamos la información con nuestros titulares. La policía está tras los pasos del sujeto que asesinó a balazos a un joven en una discoteca en la Victoria. Imágenes exclusivas de Latina permitirán identificar al homicida. Crímenes y asaltos no se detienen a pocos días de las fiestas patrias y el cambio de mando. Ciudadanía espera que el gobierno del nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski reduzca drásticamente la delincuencia. En otro fallo polémico, dejan libres a los 5 feroces marcas que se enfrentaron a balazos con la policía cuando acechaban a un empresario en Trujillo. Le contaremos el drama de una mujer que sufre de cáncer y además denuncia que es maltratada brutalmente por su esposo desde hace más de 30 años. Comisión de Gracia evalúa hoy el segundo pedido de indulto presentado por Alberto Fujimori. Presidente electo Pedro Pablo Kuczynski adelantó que él no firmará solicitud del condenado exmandatario. Presidente Ollanta Humala encabezó su último cambio de guardia en el patio de honor del Palacio de Gobierno. Jefe de Estado estuvo acompañado de su esposa e hijos. Las cámaras de seguridad de una empresa de transportes en el Callao captaron a un delincuente que sin cómplices logró llevarse equipos valorizados en 25 mil soles. Solo con una mochila y una linterna en la mano este hombre ingresó a robar en una empresa de transportes ubicada en la avenida Tomás Valle en el Callao. Era medianoche. Las cámaras de seguridad lo grabaron rebuscando desesperadamente en los cajones. Seguro creyó que encontraría dinero pero no fue así. En cambio, se llevó siete laptops y dos celulares, artefactos valorizados en más de 25 mil soles. Yo imagino que lo primero que ha hecho se ha metido en la oficina de acá de la mano izquierda donde hay varias laptops después se ha pasado a la oficina de la derecha y ya cuando ha estado saliendo ha visto los laptops que también estaban acá en esta parte. El robo duró 15 minutos. En ese tiempo el ladrón pudo forzar el candado de la reja exterior y la ventana del primer piso. Una de las cámaras lo grabó minutos previos al atraco. Pasó tres veces para verificar que nadie lo delatara. Ha forzado esta ventana ¿no? El fierro lo ha roto con una gata ¿no? Que ahorita ya no está ya se la llevó la policía y se ha metido por aquí ha empujado el escritorio y todo tan o menos sus huellas digitales las han sacado de ahí. Lo que más le llama la atención a este empresario es que no hayan reportado el robo pese a que la comisaría de Ingunza está a solo dos cuadras del lugar. Se ha pasado esto de medianoche esto ha amanecido así la puerta estaba abierta y hasta que no llegó mi personal en la mañana nadie ha denunciado esto. Si usted reconoce al ladrón denúncielo. Las computadoras contienen información valiosa para este empresario. A las 5 y 34 les contamos que un macabro hallazgo se produjo en Trujillo. Los cuerpos de tres mujeres fueron hallados acribillados y en estado de descomposición dentro de una casa. La policía ya investiga este horrendo crimen. Fueron asesinadas sin piedad. Después de tres días debido al olor nauseabundo nos alertaron a la policía quienes llegaron hasta esta casa en Trujillo. Lo que encontraron fue de terror. Todo ha sido en el segundo piso hay dos cadáveres en la sala y un cadáver que se ha encontrado en el dormitorio del fondo escondido dentro del ropero. Parece que esta persona ha querido protegerse del ataque pero al final igual ha sido acribillados. Tres mujeres fueron acribilladas en el segundo piso de esta vivienda en el Porvenir. Sus cuerpos que estaban en total estado de descomposición impidieron que puedan ser reconocidos. Según testigos antes de lo horrendo hecho las mujeres habrían estado bebiendo licor con dos sujetos desconocidos versión que se vio reforzada luego de que la policía encontrara cajas de cerveza en el lugar. Sí, sí, sí han estado libando licor previo al evento. Los cuerpos los cuales presentan impactos de bal en diversos puntos fueron trasladados hasta la morgue central de Trujillo en donde se les practican los exámenes de ley que permitan dar con su identidad. La policía ya trabaja para esclarecer el caso que estremeció a todo un vecindario. Se dieron a conocer más detalles de la vida de Eric Espinal el joven asesino que se deshizo del cuerpo de su amiga y víctima en una calle de Surquillo. Hace algunos años su principal deseo era convertirse en sacerdote. El informe es de Reporte Semanal. Este joven sonriente de camisa blanca y con crucifijo en el cuello es miembro de la Orden Cristiana de los Agustinos. Su nombre Eric Espinal Hernández y a sus 17 años tenía un sueño quería ser sacerdote. Tres años después nadie puede entender cómo el chico de la mirada tierna sea hoy un asesino. Susan acaba de llegar de Brasil. Su hermana era Marielena Chumbimune la expareja de Eric Espinal. La mujer a la que hace una semana Eric apuñaló sin piedad. Es un momento muy difícil para mí y para mi familia es muy muy complicado. Era sábado y Eric y Marielena habían asistido a una reunión religiosa como todos los fines de semana. Luego de asesinarla Eric metió el cuerpo de la joven en la maletera. Con total frialdad Eric se paseó por varios distritos de Lima en busca del lugar indicado de la calle perfecta para arrojar el cuerpo. Madrugada del sábado 9 de julio 11 y 59 de la noche un carro deportivo color blanco pasa. Se detiene y da la vuelta. Al llegar a la esquina retrocede se vuelve a detener pero vuelve a retroceder algo no está bien. Eric Espinal Hernández sale de su auto mira a todos lados se coloca su capucha y se dirige a la maletera con la capucha puesta abre la maletera y saca el cuerpo de Marielena chumbimune sin ningún remordimiento lo tira en la pista sube a su auto y se va pensó que había cometido el crimen perfecto aprovechaste la amistad que te dio a la jovencita ¿qué quieres decir? En Marrocado y con un chaleco antibalas baja las escaleras lentamente es su primera vez en una estación policial pero no su primer ataque contra una mujer pensaba que ya no iba a volver a ver la luz Ruth Ruiz Medina su primera víctima una joven que estuvo a punto de morir a manos del hoy llamado Locodota y él me decía nadie te va a escuchar nadie te va a escuchar y quería taparme la boca yo luego comencé a arañar el rostro entonces él me tanto que yo lo tenía así me mordió el dedo me dijo no, no te voy a dejar ir porque si no quisiste por las buenas va a ser por las malas según cifras oficiales en lo que va del año 118 mujeres estuvieron a punto de morir a mano de sus parejas acaso así pretendemos que las mujeres maltratadas rompan aquella mortal cadena de silencio solo se exige justicia ni una menos y en medio de su dolor el padre de Marielena Chumbimune exige la máxima pena para el asesino de su hija mientras tanto se ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Eric Espinal su corazón destrozado exigía justicia luego del cruel asesinato de su hija quien ha quedado inmortalizada en una fotografía mi hija mi hija tuvo que pagar con su vida ella se defendió se defendió hasta el final pidiendo que no que no la mate pero este sujeto se ensañó se ensañó con ella no sé por qué hay tanta crueldad en ese ser los padres de Marianela Chumbimune Angiosa llegaron hasta la corte superior de justicia de Lima en donde le dictaron nueve meses de prisión preventiva a Eric Espinal Hernández de esta manera el universitario afrontará en prisión el proceso judicial en su contra por el delito de feminicidio como se recuerda a la joven estudiante de 20 años fue asesinada a golpes y cuchillazos por Eric Espinal quien fue captado por una cámara de vigilancia arrojando el cuerpo de la víctima en la cuadra 1 de la calle Siqueros en Surquillo según el código penal para este delito de feminicidio la condena va desde los 15 años de cárcel hasta la cadena perpetua según las agravantes son las 5 y 40 de la mañana preso de celos un hombre habría asesinado a su conviviente para luego quitarse la vida en su propia casa la escena era aterradora los cuerpos de una pareja de convivientes en Tocache San Martín yacían en el jardín de su vivienda según los vecinos el fallecido identificado como Delfín Córdoba Zarco se lava constantemente a su pareja Lindaira Huamán Córdoba por lo que no descartan que los celos habrían sido el móvil para que termine con la vida de ambos apuñalándola y disparándose hasta el lugar llegaron los vecinos quienes dieron aviso a la policía y a la fiscalía para el traslado de los cuerpos en la morgue en la morgue continuarán las investigaciones para determinar la verdadera causa de este lamentable suceso que deja huérfana a una bebé de tan solo tres meses de edad cansada de los maltratos físicos y psicológicos que soportó durante casi cuatro décadas una mujer de 65 años se armó de valor y denunció a su esposo tras ser salvajemente golpeada con una escoba lo que cuenta doña Carmen es solo el último episodio de violencia que vivió en manos de su esposo Duilio Ernesto Turriate Jara uno más en los 38 años que llevan casados tiene golpes en la espalda y un corte en la cabeza que según cuenta su esposo le provocó con un palo de escoba la agresión se desató solo porque ella salió a atender a un cliente de la cochera que alquilan y me dijo tú no te metas en mi negocio tú no te metas en mi negocio este es mi trabajo al agresor poco le importa que esta débil mujer padezca de cáncer de tiroides años atrás tampoco le importó violarla y golpearla incluso estando embarazada acoso no soy tu esposo así decía a la fuerza y así tenía salía embarazada así aportaba sí a la fuerza y así salía embarazada al año al año perdía a mi bebé cuatro de los cóleras de los maltratos que me daba nada más a sus 65 años doña Carmen recién tiene el valor de denunciar apoyada por su hijo quien hace dos meses también fue agredido por su padre y terminó con el brazo roto roto mi hueso como voy a trabajar digo yo como voy a trabajar si yo me digo a cargar pesos cargar muebles me duele cuando cargo aquí pero que hago que puedo hacer si no trabajo como voy a solventar el gasto que tengo con mi familia tras la última golpiza la familia no conoce el paradero de Duilio Turriate pero temen su regreso el hombre anteriormente estuvo en tratamiento psiquiátrico lo que queremos es justicia tranquilidad para mi familia ya que ha amenazado a todos mis hijos a mi esposa nos ha amenazado a mis hijos yo te voy a encontrar a mi hijo que es boxeador este lunes Carmen y su hijo pedirán garantías para su vida y la estrecha cercanía entre la presidenta de la corte superior de Ayacucho con el abogado defensor y el padre de Adriano Pozo pone en tela de juicio la polémica sentencia que lo puso en libertad a este agresor de Arlette Contreras mientras tanto crece la indignación ante las últimas declaraciones de la jueza a cargo de esta orden la nota es de Fabricio Escajadillo de Punto Final esta mujer es una jueza que dice ser la segunda víctima en un caso cuyas imágenes de terror helaron la opinión pública peruana esta jueza se llama María Pacheco Neira la líder de un trío de egregios juristas huamanguinos esforzados científicos del derecho penal para quienes lo ha ocurrido con Arlette aquella noche fue cosa de lesiones leves pero lamentablemente no han podido probar las intenciones que ellos decían y respeten respeten a la autoridad si a usted la arrastran por el hotel de la manera como la han arrastrado a Arlette ¿qué cosa es lo que haría usted doctora? ¿es usted amiga de la madre de la familia del señor Pozo? ¿qué pasaría si a su hija la arrastran en un hotel y le pegan como le pegan señora eso no es Ernesto Turpo Coapasa y Edgar Saúñe de la Cruz son los otros dos magistrados que se metieron la lengua al bolsillo mientras la doctora Pacheco parecía o estar sorda a nuestras preguntas o avanzar por aquel pasillo con ganas de huir ¿le parece a usted eso? actuar con dignidad ¿sí? ¿le parece que ha hecho bien su trabajo? ¿es vergonzoso lo que usted ha hecho? todos ustedes tres es vergonzoso lo que han hecho señores y es que esta semana el caso se ha calentado porque Arlet mostró una serie de fotografías que dice revelan el estrecho vínculo amical entre la presidenta de la corte superior de Ayacucho o sea la jefa de aquellos tres jueces y el papá del hombre que la golpeó esta doctora Tatiana Pérez había asistido a una reunión en donde también estuvieron no solo el papá de Adriano Pozo sino también el abogado contratado por este para sí o sí sacar de la cárcel a su retoño pero no solo eso porque la perla de las pruebas que la muchacha dice tener sería esta un comentario que la propia jefa del trío de magistrados que decidieron la libertad de Adriano le hace en el Facebook al papá de él le dice felicidades Jorge Charito Adriano Romy que este año sean de muchos éxitos y alegrías para ustedes los quiero mucho no justifico quiero ser enfática no avalo no avala pero tampoco critica no avala pero tampoco se indigna no avala pero no hace algo para quizá considerar que su adjunta la doctora Pacheco y los otros dos Turpo y Sauñe acaso metieron las cuatro a mí me quieren callar a mí me quieren hacer ver mal quieren decir que yo estoy accionando mal que yo estoy arremetiendo contra su dignidad su honorabilidad y yo mi dignidad las estadísticas de maltrato a la mujer en nuestro país son para ponerse a temblar solo en 2016 escuche hay 54 casos de feminicidio como este y por lo menos 118 tentativas de ello y las autoridades judiciales hacen gala de sentencias realmente para la vergüenza 5 y 48 la policía recapturó a un temido extorsionador en tumbes que amedrentaba a sus víctimas con un fusil de guerra con esta arma de guerra cayó el chino cackerman cuando se disponía a atacar a un comerciante con un fusil cargado de 12 municiones y esta de acá esta de aquí mire esta caserina esta mini uci esta con que entras tampoco no es tuya tampoco no es tuya de quien es ah no sabes no sabes de quien es de quien es a ver donde te vas a saltar donde te vas a saltar a trabajar a trabajar con esto vas a trabajar con esto vas a trabajar el hombre identificado como Ignacio Campos ya había sido detenido antes por causar terror a los pobladores de Sarumí en tumbes con esta arma de guerra pero fue liberado a las pocas horas de quien es este fierro entonces yo me corrí porque escuché las balas escuchaste las balas y esto que te encontró yo que es y esto que es con eso yo voy a poder correr y esto que es y esto que es lo que corría ¿le ha pasado lo que diste también con un fierro ¿tampoco lo diste con un fierro en la pasada? eso lo pusieron ah lo pusieron lo pusieron según agentes el presunto delincuente también habría extorsionado al teniente alcalde de Sarumí hasta el momento ha sido puesto a disposición del ministerio público por el delito de extorsión al volver tenemos imágenes exclusivas obtenidas por Latina que permitirán identificar al autor del asesinato de un joven en la victoria y también agentes de inteligencia del comando especial del BRAEN capturaron al camarada Roberto en un centro poblado de Ayacucho con eso volvemos 5 y 55 fue liberado sano y salvo el hijo del alcalde de Santa María del Valle en Huánuco quien fue secuestrado hace menos de una semana cuando se encontraba en una iglesia junto a su familia se le veía tranquilo algo desaliñado había permanecido casi una semana secuestrado por el malhechores pedían 4 millones de soles preguntas sobraban estas son las primeras imágenes de Efraín Espíritu Ramírez hijo de Marcial Espíritu alcalde de Santa María del Valle Huánuco familiares cuentan que lo abandonaron en la iglesia del pueblo de Garbanzo también en Santa María del Valle de inmediato de inmediato su padre se acercó al lugar y lo trasladó hasta esta clínica para conocer su estado de salud así terminó el calvario para la familia de la autoridad de DIL el domingo pasado cerca de las 8 y 30 de la noche cuatro sujetos armados y encapuchados irrumpieron en esta iglesia evangélica en el pueblo de Las Moras en la provincia de Huánuco estaban presentes el burgo maestre su esposa y sus hijos Efraín fue su víctima lo tomaron del cuello y sacaron casi a rastras del recinto lo metieron a un auto y desaparecieron como lo sacaron de la iglesia predicando lo encontraron también predicando en la iglesia el alcalde evitó dar detalles de la liberación no confirmó si se pagaron los cuatro millones que los plagiarios exigían no lo desmiente señor alcalde si se paró un órgano de la postura muchas gracias ya señor alcalde gracias ¿habiado un rescate? no hasta su trabajo de la policía creo que es algo así ¿estamos solo? sí, solo ¿qué dijo él? padre e hijo ya se encuentran juntos en casa Efraín Santiago Espíritu no solo es un ferviente devoto estudió ingeniería civil en la uni y hace poco estuvo trabajando en Dinamarca agentes de inteligencia del Comando Especial del Braem capturaron al camarada Roberto en un centro poblado de Ayacucho él es indicado como un alto mando de sendero luminoso estos son los precisos instantes en los que el camarada Roberto uno de los senderistas más buscados por el Comando Especial del Braem es trasladado a la base militar de Pichari tras un arduo operativo el hombre identificado como Andrés Oscoaspur fue encontrado en una vivienda que se hallaba oculta en la provincia de Lamar en Ayacucho se habría estado encargando de controlar el trasteo de droga en el sector conocido como Oreja de Perro ha participado en acciones terroristas como el aniquilamiento de 15 personas consideradas como masa de la organización terrorista sendero luminoso las cuales estarían enterradas en la zona de Pangoa Satipo Cunimbo el camarada Roberto en 1998 fue encarcelado por atacar la represa de Yanacocha en el 2004 fue absuelto y luego habría participado del atentado terrorista a la comisaría de Ocobamba en Chincheros en donde falleció un policía él permanecerá bajo disposición del comando especial del BRAEN se amanece en Lima y todo el Perú hoy lunes 25 de julio madrugada fría de 15 grados faltan 3 días para el cambio de gobierno y ahora actualizamos nuestros titulares en 90 matinal policía tras los pasos del sujeto que asesinó a balazos a un joven fuera de una discoteca en La Victoria imágenes exclusivas de la tina permitirán identificar al homicida y los crímenes y asaltos no se detienen a pocos días de las fiestas patrias y del cambio de mando ciudadanía aguarda que el gobierno del nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski reduzca drásticamente la delincuencia y en otro fallo polémico dejan libres a los cinco feroces marcas que se enfrentaron a balazos con la policía cuando acechaban a un empresario este escándalo sucede en Trujillo y vamos a compartir con ustedes el drama de una mujer que sufre de cáncer y además denuncia que es maltratada brutalmente por su esposo desde hace más de 30 años y en el plano político comisión de gracias evalúa hoy el segundo pedido sorpresivo pedido de indulto presentado por Alberto Fujimori el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski ya adelantó que él no firmará la solicitud del condenado exmandatario y el presidente Ollantumala encabezó su último cambio de guardia en el patio de honor de Palacio de Gobierno jefe de estado estuvo acompañado de su esposa e hijos en este momento Leonardo Cabrera se encuentra en San Juan del Uriganchi y nos trae información en vivo varias calles que cruzan la avenida Brasil han sido cerradas debido a que este viernes se realiza la parada militar hay rutas alternas que les vamos a mostrar para que así evita caer en la congestión vehicular gracias continuamos con el estado del tránsito en la ciudad si uno sale de casa preste atención porque nos reportan un accidente vehicular usted ahí lo ve en el mapa es en el cruce de la avenida Tomás Valle con Angélica Gamarra en San Martín de Porres eso complica el tránsito en dirección al Callao hacia la avenida Dominicos y vamos con toda la actualidad de los deportes Sporting Cristal se convirtió en el nuevo líder del torneo descentralizado aprovechando la derrota de los cremas mientras que Alianza Lima volvió el triunfo tras cuatro jornadas y ampliamos la información más importante de la última hora la madrugada del domingo un joven murió baleado afuera de una discoteca en la Victoria en exclusiva Latina obtuvo las imágenes de las cámaras de seguridad que muestran el momento en que el muchacho de 22 años es atacado según testigos por los agentes de seguridad de local corre por 10 segundos hasta que sus fuerzas no le dan más y cae estas imágenes exclusivas muestran los instantes de la balacera registrada en la cuadra 2 del Girón Raimondi en la Victoria cerca de las 5 de la mañana Alexander Hidalgo Pongo de 22 años sale de este bar discoteca Timba Domingo junto a un amigo llamado Alexis Obregón Barreda de 22 años este último ingresa a este vehículo estacionado lo prende mientras Alexander Hidalgo se acerca a la puerta del copiloto en ese momento estas personas corren en varias direcciones este hombre observa a la víctima y regresa corriendo en dirección a la discoteca fue entonces que Alexander Hidalgo Pongo regresa con un arma en mano y en ese instante recibe varios disparos de bala en el cuerpo 12 disparos de frente al cuerpo todo así la víctima huye del lugar corre por algunos segundos hasta que finalmente cae en la pista y su arma queda metros más allá varios hombres se acercan al cuerpo este hombre de contextura gruesa incluso le revisa los bolsillos este otro recoge el arma de la víctima que quedó en la pista y se la lleva y le metieron bala dos patas que estaban acá en un auto entonces esos patas que estaban en el auto uno de ellos salió corriendo agonizando con un arma en la mano y ahí se cayó en el suelo sin embargo el arma apareció en un pequeño jardín metros más allá del cuerpo lo de seguridad ahora están hablando que han sido pero igual yo he visto adentro cuando le han estado haciendo la bronca a los dos yo le he tomado fotos y tengo fotos acá de los dos que han estado ahí no tengo los no el mismo hombre que le revisó los bolsillos a la víctima también cogió su gorra para luego arrojársela desconsolados los familiares de la víctima exigieron justicia Alexis Obregón Barreda amigo de la víctima resultó herido y fue trasladado hacia el hospital 2 de mayo hasta el lugar llegaron peritos de criminalística y el fiscal de turno para el levantamiento del cadáver la policía investiga las causas de este crimen los asesinos están sueltos y las imágenes son claves para encontrarlos pero lamentablemente tenemos que comentar con ustedes que balaceras a plena luz del día recapturas de peligrosos delincuentes y ciudadanos víctimas de bandas de marcas asociadas a entidades bancarias este es el panorama de violencia con el que no debemos acostumbrarnos a vivir tal como lo dice Renzo Santana en el siguiente informe de reporte semanal alertada por los alaridos de un taxista que se resiste al robo de su auto su herramienta de trabajo una madre graba esta escena con el celular mientras regresa a casa con su bebé cuando de pronto ya mi amor ya estas imágenes son el pan de cada día en las calles de Lima postales criminales que quedan grabadas en la retina como el frustrado asalto a un empresario en un chifa del RIMAC o como la captura de marcas a plena luz del día en Breña son escenas de espanto que nos estremecieron esta semana y ahora son contadas por los sobrevivientes de la ola de violencia a la que no debemos acostumbrarnos el empresario Marco Maguiña ha sido seguido desde una agencia bancaria hasta la puerta de su casa por seis marcas y está a punto de ser asaltado a mano armada por segunda vez en lo que va del año yo digo pues ya llévate me quita la primero me quita la llave de la camioneta le dije llévate toma la llave y no estaba conforme con eso observe 5 y 31 de la tarde del pasado miércoles la víctima estaciona su camioneta luego de retirar 43 mil soles de un banco en la encenada en Puente Piedra un taxi con casquete y mantado pasa a su lado según los vecinos al interior iban cuatro marcas el empresario se dirige a su puerta pero a toda velocidad llega una moto lineal y uno de los marcas le apunta directo al rostro el banco de banco no hay otra cosa porque no hay acá nadie no sabe y ese momento no tenía miedo o sea agarrar la arma quitar pero ahorita me siento día a día más y no podía a las dos de la mañana levanto estoy preocupado para qué estoy acá la misma interrogante de los dueños de este restaurante en Girón Junín Pedro Guillermo Infante Lomas de 57 años el viejo y Carlos César Sibiroiro Alfaro de 44 alias El Cojo ya habían sido capturados el 10 de febrero de este año al asaltar una galería en el centro de Lima con la misma modalidad del fierrero y quien podrá poner de una vez por todas el punto final al crimen de nunca acabar y salieron nuevas imágenes y detalles del asalto que sufrieron cambistas en la calle Capón así es las imágenes de la cámara de seguridad que mostraron paso a paso el asalto a los cambistas de la calle Capón fueron pieza clave para capturar al cabecilla de los favoritos de la rica Vicky que había regresado al Perú para volver a organizar crímenes el informe es de reporte semanal eran las 9 y 52 de la mañana en la calle Capón miles de personas llegaban para hacer sus compras mientras las tiendas abrían sus puertas observe este detalle que fue fundamental para que los peritos del ministerio público puedan confirmar la identidad de los delincuentes que aquella mañana paralizaron con sus fusiles de guerra en el barrio Chile este sujeto llega en una moto misterioso retrocede mirando a todos lados es en ese momento que deja un espacio para que otro motorizado se estacione el de casco negro se baja camina y mira muy atento hacia la esquina donde estaban los cambistas nadie sospecha lo que está a punto de pasar Jesús Ávila y Germán Cabello son atacados sin piedad para robarle casi 30 mil dólares que tenían en sus chalecos Germán Cabello corre y se aferra a su canguro pero uno de los delincuentes le dispara en el estómago cuatro motos aparecen para que los delincuentes armados huyan creyendo que no dejarían rastro entonces el estudio comparativo y el peritaje que realiza el ministerio público confirma que la persona Raúl Alfredo Vinasco es uno de los que participó en el asalto en la calle Capón claro es uno de ellos porque es el que más nos ha notado en el rostro voltea la cabeza quítate el casco a verlo este es Raúl Vinasco Carnero el líder de los peligrosos favoritos de la rica Vicky sanguinario imperturbable sin bajar de la moto es el que habría dirigido a cada uno de sus secuaces y después el que habría guiado la huida dos días después del asalto fue identificado pero como no había orden de captura fugó hacia Argentina y recién tres meses después gracias a estos nuevos videos ha sido capturado pero como reconoció la policía a Vinasco Carnero si tenía la cara cubierta por un casco estas líneas de los orbitales que van a unir a la región nasal presentan la misma característica eso es métricamente una vez capturado a Raúl Alfredito Vinasco se le tomó fotos en la misma posición que muestra el video del asalto voltea tu cabeza a ver negó una y otra vez haber participado en el asalto a los cambios creo que ya con el buen trabajo de la DININCRI de la policía creo que hemos tenido y de la fiscalía porque el fiscal estuvo presente en esta diligencia y creo que hemos tenido el éxito y es con esta investigación de los agentes de la división de robos de la DININCRI y del ministerio público que los presuntos integrantes de la organización los favoritos de la rica Vicky estarían con las horas contadas gran acierto de la policía pero otra polémica sentencia fue dictada por un juzgado de Trujillo esta vez los marcas que fueron capturados en medio de una balacera y persecución el pasado viernes fueron puestos en libertad a menos de 24 horas de su detención pese a que desataron una feroz balacera a plena luz del día por las calles de Trujillo mientras intentaban darse la fuga expusieron la vida de transeúntes y pacientes de una clínica cercana al lugar en el que iniciaron el tiroteo a que cuentan con antecedentes penales por robo agravado a que son calificados como delincuentes de alta peligrosidad y a que la policía expuso su vida para ponerlos tras las rejas cuando pretendían asaltar a un empresario el juez Rosendo Pompeyo del segundo juzgado de investigación preparatoria de la región decidió dejar en libertad a cinco de los ocho miembros de los injertos de Trujillo en una audiencia a la que la prensa no tuvo acceso así es cinco de esos delincuentes se encuentran en las calles desde el sábado pasado con comparecencia restringida los otros tres han sido recluidos en el penal El Milagro por nueve meses por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego una indignante sentencia que ha sido apelada por la fiscalía agentes del Vincri del RIMAC se enfrentaron a balazos contra una banda de delincuentes que se disponía a asaltar una farmacia utilizando armas de fuego y hasta una granada de guerra se escuchaban los disparos así fue la captura de los turris de Mar Tirolaia intentaron escapar hirieron a un policía en su captura de la madrugada del domingo los turris tenían tres revólveres una pistola y una granada de guerra la intervención acá en la avenida Tupa a cinco delincuentes acá está el arma de fuego ahí está el arma de fuego vamos a correr la intervención de nuestra persona pero los agentes del equipo tres de inteligencia de asuntos de seguridad ciudadana de la DIRIN y la DIRIN a cargo del comandante Luis Albarrán ya los tenían plenamente identificados les seguían los pasos los turris estaban a punto de asaltar una farmacia fueron capturados Andrés Peldola alias Paco Brian Montes de Oca Galvez alias Brian Gerson Contreras alias Ñoño y Armando Mejía Alias Suárez negro alias Paco el cabecilla de la banda se enfrentó a balazos a los agentes tuvo que ser trasladado hasta un centro de salud el suboficial de tercera Albert Huaricapcha recibió un impacto de bala en el muslo derecho fue llevado de inmediato al hospital Loaiza afortunadamente el agente se encuentra fuera de peligro los turris de Martirolaia quedaron detenidos en la DIRIN CRI RIMAC son las 6 y 16 una veintena de heridos dejó el choque entre un bus repleto de pasajeros y un tráiler que transportaba sal en la Panamericana Norte Pese a sus múltiples fracturas y a tener la cabeza rota este hombre daba gracias por seguir con vida se salvó de milagro En total fueron 20 heridos los que uno a uno fueron trasladados hasta el hospital de Barranca producto del choque entre este ómnibus de la empresa móvil contra un tráiler cargado de sal El bus venía con algún tipo de perfecto parece que sí no sé si habrá sido de chofer pero sí ya como tres veces o dos veces más o menos que venía frenando así como de golpe justamente lo comentábamos con nosotros pasajeros El hecho se registró a la altura del kilómetro 198 de la Panamericana Norte en Pativilca Los pasajeros que tenían como destino la ciudad de Trujillo quedaron varados por más de tres horas Pese a la gran cantidad de heridos y a la magnitud del choque no se registró ninguna persona fallecida La policía ya investiga las verdaderas causas del accidente que pudo ocasionar daños irreversibles Y mucha atención con la seguridad en las vías en Fiestas Patrias Ahora vamos con la actualidad de los deportes Muchas gracias compañeros arrancamos con el fútbol nacional porque Sporting Cristal se convirtió en el nuevo líder del torneo descentralizado ganando goleando además al UTC pero antes vamos con la victoria de Alianza Lima tras cuatro fechas ganó por 2 a 0 al defensor La Bocana tanto de Leonardo Pajoy que ya suma 13 anotaciones Estas son las imágenes de la derrota de Universitario en Moyo Bamba Mario Velarde adelantaba Edison Flores el empate y Diego Mayora de penal que es uno de los goleadores con 17 tantos Esa es la goleada de Sporting Cristal nuevo líder 49 puntos Calcaterra Ramúa y en dos ocasiones Irven Ávila que suma 5 tantos Atención con el penal quisieron invitar a Suárez y a Messi sin embargo fallaron en el disparo de los 12 pasos se acuerdan Messi le daba pase a Suárez Suárez anotaba de penal sin embargo la imitación le salió terrible este es el original ven con gol de los integrantes del Barcelona quisieron invitarlos en la alianza atlético de Suyana y definitivamente va a dar la vuelta al mundo las imágenes del equipo de Suyana y vamos con los peruanos en el mundo hubo gol de Jefferson Farfán gol de Bulos vamos a revisar justamente las imágenes porque en México también apareció quien Raúl Ruidías anotando su primer tanto con el Monarcas Morelia tanto de cabeza es chiquito pero peligroso definitivamente es más peligroso que el poder judicial estas son las imágenes del partido de Al Jazeera donde milita Jefferson Farfán el empate 3 a 3 ante el Tech es un partido amistoso y va a venir el tanto a gastar el gol de Jeffrey dio además un pase gol Jefferson Farfán quien anotó en la última oportunidad que anotó fue hace 10 meses en septiembre del 2015 había anotado su tanto su último tanto el integrante del Al Jazeera que hasta el momento no tiene otro destino más que los Emiratos Árabes este es el gol de Iván Bulos 5 a 1 la victoria de su equipo de los Higgins y está con la mecha prendida y esto seguramente va a traer problemas para Ricardo Gareca a la hora de la convocatoria vamos a cambiar de información porque Valentina Shevchenko obtuvo la victoria sobre la ex campeona de la UFC la norteamericana Holly Holm y ahora la luchadora espera la revancha contra la brasileña Amanda Nunes actual campeona del mundo la luchadora peruana Valentina Shevchenko derrotó por decisión unánime a la ex campeona mundial Holly Holm en un duro duelo a cinco asaltos por la UFC la estrategia de la bala resaltó por la paciencia y el contraataque manteniendo alejada a Holm especialista en boxeo culminó el combate Shevchenko agradeció a todos los peruanos por el apoyo muchas gracias muchas gracias a todos mis queridos amigos de Perú y de toda Latinoamérica los quiero mucho el triunfo de Holly Holm pone a Valentina cada vez más cerca de enfrentar a la actual campeona mundial Amanda Nunes por la chance al título de esta manera cerramos el bloque volvemos con Río 2016 y continuamos con más información en Ayacucho la policía desintegró una banda de asaltantes de carreteras minutos después de haber robado un grupo de comerciantes Ayacucho estos cuatro sujetos tienen algo en común lejos de su apariencia inofensiva eran el terror de las carreteras de la provincia se ha logrado decomisar encontrar este revólver que tienen ustedes a la vista con cinco municiones ya este revólver fue utilizado en el evento delictivo donde han robado los cuatro mil solas tras un intenso operativo la policía capturó a John Walter Mendoza Díaz Robinson Quispe Alcarrás Romario Cabero Mucha y Jonathan Tineo Pérez minutos antes acababan de asaltar a unos comerciantes a los que les arrebataron sus bolsos una laptop y cuatro mil soles disparan solamente por disparar para robarte un celular son capaces de dispararte de atentar de matarte o dejarte gravemente herido fue precisamente ese último atraco el que permitió su captura los sujetos tenían en su poder gran cantidad de herramientas y un revólver completamente cargado según la policía esta banda se dedicaba a asaltar a los vehículos y buses que pasaban por las carreteras de la zona estas personas formarían bandas que están asaltando en carreteras los detenidos los detenidos son contadas son contadas con el singular y único estilo de Armando Ábalos en cañete donde debería estar donde debería estar el árbol o sea está al revés a las autorías de esta universidad le mostramos el blason del escudo para que no se olviden la vicuña va a la izquierda y a la derecha el arbolito ahora la llanta heroica la última llanta de esta moto estaba al límite cargaba el peso de esta mujer sus dos hijos y su esposo todos llevan casco menos la más pequeña que va protegida con su gorrito de lana en medio de todos encima la mamá recién había almorzado en Tarapoto sucedió algo insólito un policía pidió ayuda al serenazgo para recuperar su moto robada el policía que ve casos de robos en su comisaría fue a hacer un trámite personal y cuando se percató un ladrón se llevó su moto ¿de qué lugar te la han robado? ¿de qué lugar te la han robado? de la Draucua 7 ¿de Draucua 7? sí, a ver el policía agradeció a los serenos y prefirió ya no presentar denuncia a la comisaría porque él mismo tendría que investigarlo y terminamos con el mago de la calle este joven de Paita rompe primero un periódico en mil pedazos y luego lo une como por arte de magia después pide un celular a un vecino y miren lo que hace para terminar la faena observen lo que hace con una cervecita todos terminan embriagados de emoción además crece la indignación por la estrecha amistad entre la jueza que dejó en libertad Adriano Pozo y el padre del acusado y también en nuestro informe especial conozca si se avanzó o se retrocedió en el sector salud durante el quinquenio de Ollanta Humala con eso volvemos con banderas hondeando en el mes de la patria regresamos y actualizamos nuestros titulares en 90 matinal policía tras los pasos del sujeto que asesinó a balazos a un joven fuera de una discoteca en la victoria imágenes exclusivas de la tina permitirán identificar al homicida crímenes y asaltos no se detienen a pocos días de las fiestas patrias y del cambio de mando la ciudadanía aguarda que el gobierno del nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski reduzca drásticamente la delincuencia y en otro fallo polémico dejan libres a los cinco feroces marcas que se enfrentaron a balazos contra la policía cuando se echaban a un empresario en Trujillo y usted va a conocer el drama de una mujer que sufre de cáncer y que además denuncia ser maltratada brutalmente por su esposo a lo largo de más de 30 años en el ámbito político comisión de gracias presidenciales evalúa hoy el segundo pedido de indulto presentado por Alberto Fujimori el mandatario electo Pedro Pablo Kuczynski ya adelantó que él no firmará ninguna solicitud del condenado exmandatario y el presidente Ollantumala encabezó su último cambio de guardia en el patio de honor de Palacio de gobierno jefe de estado estuvo acompañado de su esposa e hijos y seguimos seguimos con el estado del tránsito en la ciudad en San Martín de Porres el tránsito se complica a esta hora de la mañana vamos a ver el mapa de Waze los vehículos avanzan lentamente a 13 kilómetros por hora desde el óvalo de Javich hasta el puente del ejército y eso es en dirección a la vía de evitamiento así que tome sus precauciones continuamos con más información y es que cansada de los maltratos físicos y psicológicos que soportó durante casi cuatro décadas una mujer de 65 años que además padece de cáncer se armó de valor y denunció a su esposo por agresiones físicas entonces me di media vuelta y comenzó a puñetear me hacía así que era puñete y me empujaba que me caía otra vez lo que cuenta doña Carmen es sólo el último episodio de violencia que vivió en manos de su esposo Duilio Ernesto Turriate Jara uno más en los 38 años que llevan casados he tratado de no llorar porque me hace ganas y no me pongo en la vida tiene golpes en la espalda y un corte en la cabeza que según cuenta su esposo le provocó con un palo de escoba la agresión se desató sólo porque ella salió a atender a un cliente de la cochera que alquilan y me dijo tú no te metas en mi negocio tú no te metas en mi negocio este es mi trabajo al agresor poco le importa que esta débil mujer padezca de cáncer de tiroides años atrás tampoco le importó violarla y golpearla incluso estando embarazada acoso no soy tu esposo así decía a la fuerza y así tenía salía embarazada así aportaba sí a la fuerza y así salía embarazada al año al año perdía a mi bebé cuatro de los cóleras de los maltratos que me daba nada más a sus 65 años doña Carmen recién tiene el valor de denunciar apoyada por su hijo quien hace dos meses también fue agredido por su padre y terminó con el brazo roto roto mi hueso como voy a trabajar digo yo como voy a trabajar si yo me digo a cargar pesos cargar muebles me duele cuando cargo pero que hago que puedo hacer si no trabajo como voy a solventar el gasto que tengo con mi familia tras la última golpiza la familia no conoce el paradero de Duilio Turriati pero temen su regreso el hombre anteriormente estuvo en tratamiento psiquiátrico lo que queremos es justicia tranquilidad para mi familia ya que ha amenazado a todos mis hijos a mi esposa nos ha amenazado a mis hijos yo te voy a encontrar a mi hijo que es boxeador me dice yo te voy a encontrar en la calle no vamos a agarrar uno a uno no vamos a agarrar este lunes Carmen y su hijo pedirán garantías para su vida y leonardo cabrera todo el Perú todo el Perú lo está bien está bien que me vea todo el Perú no hay ningún problema que me vea yo simplemente voy a esperar que me lleven y necesito un abogado nada más no voy a responder nada más porque la golpeaba a su esposa señor ella está enferma no tiene nada que decir señor ha venido incluso hace un rato no ha querido ha querido escaparse sus hijos han tenido que cerrarle las puertas escaparme les han tenido que cerrar ¿por qué? ¿por qué tengo que escaparme de mi propiedad? yo tengo que entrar y salir lo que tendría que ir es presentarse a una comisaría ¿está de acuerdo con que la policía venga? me están entregando la notificación me voy a presentar hay una denuncia que no es de recién ¿ah? esta denuncia no es de recién esta denuncia es del 18 de mayo cuando usted le rompió el brazo a su hijo ¿se va a comprobar todo eso? ¿todo es mentira señor? ¿se va a comprobar todo eso? estamos acá está Pedro con la señora Carmen señora Carmen ¿qué le hizo él? estaba teniendo la cochera ahí él había atendido ya un carro había entrado entonces yo me acercaba a mirar quién es nada más está la puerta ahí yo estaba a dos metros entonces tú no te metes mi negocio este es mi negocio mi trabajo mi ciudad me sabe decir así yo acaso me estoy metiendo voy a mirar quién es nomás entonces agarró o quiere que te meta tu golpe quiere que te agarre la patada puñete ya me golpea nomás y comenzó a golpearme ¿cómo le pegó? ¿con qué le pegó? con su mano apuñetado acá y acá todo moreteado tiene la cabeza rota también está todo moreteado con la cabeza rota Pedro hay que hacer un llamado a estos momentos a esta hora de la mañana a la policía ya hemos llamado a la comisaría de Santa Elizabeth estamos esperando que llegue a este lugar para que pueda detener a este hombre que afortunadamente ha llegado y al parecer está dispuesto a entregarse Pedro así es Leonardo vamos a ver que dilucida la policía te vamos a acompañar en el transcurso de los siguientes minutos para saber cómo este asunto se reconduce por el parte de la autoridad pero vamos a pasar a otros temas porque la indignación nacional respecto a lo que venimos viviendo el maltrato como acabamos de ver pero el maltrato a la mujer continúa y la estrecha cercanía entre la presidenta de la corte superior de Ayacucho con el abogado defensor y el padre de Adriano Pozo pone en tela de juicio la polémica sentencia que puso en libertad al agresor de Arleth Contreras mientras tanto crece la indignación también ante las últimas declaraciones de la jueza a cargo de esta orden la nota que vamos a ver es de Fabricio Escajadillo de Punto Final esta mujer es una jueza que dice ser la segunda víctima en un caso cuyas imágenes de terror helaron la opinión pública peruana esta jueza se llama María Pacheco Neira la líder de un trío de egregios juristas huamanguinos esforzados científicos del derecho penal para quienes lo ha ocurrido con Arleth aquella noche fue cosa de lesiones leves pero lamentablemente no han podido probar las intenciones que ellos decían y respeten respeten a la autoridad si a usted la arrastran por el hotel de la manera como la han arrastrado a Arleth ¿Qué cosa es lo que haría usted doctora? ¿Es usted amiga de la madre de la familia del señor Pozo? ¿Qué pasaría si a su hija la arrastran en un hotel y le pegan como le pegan señora? Eso no es... Ernesto Turpo Coapasa y Edgar Saúñe de la Cruz son los otros dos magistrados que se metieron la lengua al bolsillo mientras la doctora Pacheco parecía o estar sorda a nuestras preguntas o avanzar por aquel pasillo con ganas de huir ¿Le parece a usted eso? ¿Actuar con dignidad si le parece que ha hecho bien su trabajo es vergonzoso lo que usted ha hecho todos ustedes tres es vergonzoso lo que han hecho señores y es que esta semana el caso se ha calentado porque Arleth mostró una serie de fotografías que dice revelan el estrecho vínculo amical entre la presidenta de la corte superior de Ayacucho o sea la jefa de aquellos tres jueces y el papá del hombre que la golpeó esta doctora Tatiana Pérez había asistido a una reunión en donde también estuvieron no solo el papá de Adriano Pozo sino también el abogado contratado por este para sí o sí sacar de la cárcel a su retoño pero no solo eso porque la perla de las pruebas que la muchacha dice tener sería esta un comentario que la propia jefa del trío de magistrados que decidieron la libertad de Adriano le hace en el Facebook al papá de él le dice felicidades Jorge Charito Adriano Romi que este año sean de muchos éxitos y alegrías para ustedes los quiero mucho no justifico quiero ser enfática no avalo no avala pero tampoco critica no avala pero tampoco se indigna no avala pero no hace algo para quizá considerar que su adjunta la doctora Pacheco y los otros dos Turpo y Saúñe acaso metieron las cuatro a mí me quieren callar a mí me quieren hacer ver mal quieren decir que yo estoy accionando mal que yo estoy arremetiendo contra su dignidad su honorabilidad y yo mi dignidad las estadísticas de maltrato a la mujer en nuestro país son para ponerse a temblar solo en 2016 escuche hay 54 casos de feminicidio como este y por lo menos 118 tentativas de ello y las autoridades judiciales hacen gala de sentencias realmente para la vergüenza mientras la comisión de gracias presidenciales evalúa hoy el segundo pedido de indulto presentado por alberto fujimori el presidente electo pedro pablo kuchinsky adelantó que él no firmará la solicitud del condenado exmandatario fue claro de pedir el indulto yo no lo firmaré mi posición no ha variado mi posición es que si el congreso da una ley general para que los que están acusados de ese tipo de crímenes y hayan llegado a cierta edad y que tienen condenas puedan cumplirlas en su casa kuchinsky aseguró que en su última visita a palacio de gobierno no se tocó el tema del pedido de fujimori pero que no le sorprende que llegue al final de la gestión humanista no a mí no me sorprende nada lo dijo tras la reunión que sostuvo con mitzi capriles de ledesma esposa del detenido alcalde de caracas antonio ledesma opositor al chavismo ppk se comprometió a convocar a los países miembros de un asur y de la alianza del pacífico para ocuparse de venezuela en venezuela estamos muriendo lentamente por falta de medicinas por falta de atención por la inseguridad aquí lo que necesitamos es generar la unión de varios líderes latinoamericanos y también de otros lugares como españa por ejemplo para que se enfrenten dos temas muy importantes uno es la falta de respeto a las libertades humanas en venezuela y dos la crisis humanitaria que la vemos todos los días en los diarios coches que también cuestionó la actitud silente del gobierno humanista yo creo que han sido demasiado tolerantes de la intolerancia que hay en venezuela el líder el líder de peruanos por el cambio terminó su día con la visita del político boliviano Samuel Doria con quien se comprometió en ayudar al diálogo roto entre su país y Chile por la disputa marítima que los enfrenta y ya que hablamos de Pedro Pablo Kuczynski ¿qué esperan los peruanos de su primer mensaje a la nación este 28 de julio? GFK hizo la pregunta a nivel nacional y aquí están las respuestas de los peruanos un plan contra la delincuencia 75% lucha contra la pobreza 58% crecimiento económico reactivación y combate a la pobreza 49% y en esa misma línea la duda que para muchos existe gobernará para las empresas un 47% lo cree pero más allá de la valoración sobre el mensaje de PPK está la aprobación al presidente Ollantumala que se despide ya en solo 3 días aprueba o desaprueba el gobierno de Ollantumala así se despide el líder del partido nacionalista solo lo aprueba un 23% lo desaprueba el 73% un 4% no sabe no opina respondieron a nivel nacional y aquí tenemos la ficha técnica 1218 encuestados esto fue realizado entre el 16 y el 19 de julio con un margen de error de más menos 2,8% y un nivel de confianza de 95% ahora continuamos con más información el presidente Ollantumala encabezó su último cambio de guardia en el patio de honor de Palacio de Gobierno el jefe de estado estuvo acompañado de su esposa es posiblemente la última imagen del presidente Ollantumala junto a su familia completa antes de abandonar el cargo muy sonriente se le vio al lado de la primera dama Nadine Heredia y sus tres hijos Yari Naira y Samin juntos aparecieron en la puerta de honor de Palacio de Gobierno para presenciar atentamente su última ceremonia de cambio de guardia a cargo de la escolta del regimiento mariscal Domingo Nieto y la guardia de honor de Palacio Desde temprano se armaron tribunas en la plaza de armas para que los asistentes puedan observar el tradicional espectáculo que causó asombro sobre todo a los turistas extranjeros Muy padre yo pensé que era diferente no pensé que fuera así tan tan espectacular Y aunque muchos esperaban que el presidente Humala por ser su último domingo en el cargo rompa el protocolo y salga a saludar él prefirió mantenerse dentro del patio de honor Tuvo miedo de repente que no respondiera el cariño del pueblo pero igual fue nuestro presidente y hay que respetarlo nomás Hubiera esperado de repente que el presidente salga a saludar al público Sí, nos hubiera gustado pero parece que no fue posible y bueno se despidió desde adentro nada más Por cultura o prudencia no lo ha hecho mejor así porque todos no piensan igual así que por mi parte lo hubiera abrazado Quería despedirme de él pero bueno lamentablemente no fue pero ya espero que en otro momento chévere de lejitos aunque sea le dije sí hasta la próxima Quien se robó el show fue el pequeño Samín que estuvo inquieto en todo momento incluso estuvo a punto de hacer caer a la primera dama Superada la travesura la familia Humala Heredia se despidió para pasar su último domingo en Palacio de Gobierno En el Perú cerca de mil establecimientos de salud tienen una infraestructura obsoleta que debería ser cambiada por completo ¿Qué se hizo en el gobierno de Ollanta Humala para mejorar esta situación? Se lo contamos en el siguiente informe especial A una semana de dejar el cargo el presidente Ollanta Humala llegó a Huancayo para inaugurar el séptimo y último hospital de su gestión Acá estamos invirtiendo casi 200 millones de soles que valga la pena este esfuerzo y a seguir construyendo más hospitales eso es lo que le corresponde al siguiente gobierno Urgía un nuevo hospital para atender a los pacientes de Junín y provincias vecinas el antiguo ya no se daba abasto ahora cuentan con moderna infraestructura y equipamiento incluso un sistema digitalizado que deja en el pasado las historias clínicas físicas así como el hospital Daniel Alcides Carrión de Junín durante el gobierno de Ollanta Humala se construyeron seis hospitales regionales más así como otros 21 de nivel intermedio que ya están en funcionamiento son avances visibles en el sector salud pero que todavía no alcanzan para revertir la enorme insatisfacción de los pacientes y es que las deficiencias son muchas centros de salud en mal estado hacinamiento en los hospitales emergencias colapsadas falta de insumos y medicamentos la brecha es tan grande que lógicamente no se va a poder cubrir todas las necesidades de las personas según el ministro Aníbal Velázquez la ejecución del presupuesto corresponde a los gobiernos regionales y es allí donde existen problemas de gestión quiere decir que hemos detectado que muchos gobiernos regionales no gastan a tiempo los recursos entonces no compran los medicamentos a tiempo entonces también hay problema de gestión no todo es problema de falta de recursos aún así asegura que el MinSA ofrece medidas para contrarrestar el hacinamiento hospitalario y la falta de medicinas muchas personas no saben por ejemplo que si no hay un medicamento y lo compran en algún lugar el seguro interior les puede reembolsar el recibo es precisamente la mejorada cobertura del seguro integral de salud el principal eje de la llamada reforma de salud vigente desde el 2013 teníamos que modificar las leyes para que el seguro integral de salud pueda ampliar su cobertura y eso es lo primero que se hizo con la reforma antes el CIS cubría solo a pacientes de extrema pobreza hoy su alcance pasó de 12 a 17 millones de usuarios desde fines del 2014 las madres gestantes y todos los recién nacidos tienen acceso automático al CIS en el caso de los niños entonces se ha priorizado que inclusive enfermedades de alto costo como las leucemias trasplante de médula ósea o quemados o cualquier intervención quirúrgica de corazón por ejemplo para malformaciones congénitas ahora el CIS lo cubre la implementación de infraestructura también forma parte de la reforma en total el ministerio de salud construyó 168 nuevos establecimientos en todo el país contando postas y centros médicos 35 están a punto de culminarse y 265 proyectos en marcha algunos están por ejemplo para dinero para expediente técnico y otros ya están para inicio de obra y otros es continuidad de obra entonces esa suma de los 900 millones es la transferencia que hacen los gobiernos regionales que son ellos los que ejecutan las obras el que está a punto de concretarse es el primer hospital de enfermedades neoplásicas descentralizado que se construye en Concepción Junín además Abancay Cajamarca Ica Chiclayo Juliaca y Tumbes ya cuentan con modernos hospitales regionales construidos en los últimos cinco años sin embargo otro problema para el sector es el déficit de profesionales de la salud así como los constantes reclamos por mejoras salariales para los médicos que ocasionó más de una huelga la más fuerte en el 2014 en que todos los hospitales del Minza se paralizaron por 150 días una crisis que afectó directamente a los pacientes pues solo se atendía en los servicios de emergencia hemos avanzado y ellos han entendido que no es fácil lograr los cambios y no es solamente una decisión política sino también técnica y legal aunque los médicos siguen reclamando el pago de un bono que debió concretarse en el 2015 el ministro Velázquez asegura que continúa el diálogo y mantiene el compromiso de pago la solución a este y otros problemas debería llegar en la gestión de la próxima ministra Patricia García muchos pendientes en el sector salud pero esta noche analizaremos cómo nos fue en el sector económico el gobierno de Yantumala nos hizo crecer o el frenazo de la economía afectó a muchas familias todo eso lo verá esta noche en 90 Central tenemos más a las 6 y 55 vamos a cambiar de tema y les contamos que fue liberado sano y salvo el hijo del alcalde de Santa María del Valle en Huánuco una buena noticia le fue secuestrado hace menos de una semana cuando se encontraba en una iglesia junto a su familia se le veía tranquilo algo desaliñado había permanecido casi una semana secuestrado por el malhechores pedían 4 millones de soles preguntas sobraban estas son las primeras imágenes de Efraín Espíritu Ramírez hijo de Marcial Espíritu alcalde de Santa María del Valle Huánuco familiares cuentan que lo abandonaron en la iglesia del pueblo de Garbanzo también en Santa María del Valle de inmediato su padre se acercó al lugar y lo trasladó hasta esta clínica para conocer su estado de salud así terminó el calvario para la familia de la autoridad de DIL el domingo pasado cerca de las 8 y 30 de la noche cuatro sujetos armados y encapuchados irrumpieron en esta iglesia evangélica en el pueblo de Las Moras en la provincia de Huánuco estaban presentes el burgo maestro su esposa y sus hijos Efraín fue su víctima lo tomaron del cuello y sacaron casi a rastras del recinto lo metieron a un auto y desaparecieron el alcalde evitó dar detalles de la liberación no confirmó si se pagaron los cuatro millones que los plagiarios exigían padre e hijo ya se encuentran juntos en casa Efraín Santiago Espíritu no solo es un ferviente devoto estudió ingeniería civil en la uni y hace poco estuvo trabajando en Dinamarca agentes de inteligencia del comando especial del Braem capturaron al camarada Roberto en un centro poblado de Ayacucho él es indicado como un alto mando de sendero luminoso estos son los precisos instantes en los que el camarada Roberto uno de los senderistas más buscados por el comando especial del Braem es trasladado a la base militar de Pichari tras un arduo operativo el hombre identificado como Andrés Oscoaspur fue encontrado en una vivienda que se hallaba oculta en la provincia de Lamar en Ayacucho se habría estado encargando de controlar el trasteo de droga en el sector conocido como Oreja de Perro ha participado en acciones terroristas como el aniquilamiento de 15 personas consideradas como masa de la organización terrorista sendero luminoso las cuales estarían enterradas en la zona de Pangoa Satipo Curinco el camarada Roberto en 1998 fue encarcelado por atacar la represa de Yanacocha en el 2004 fue absuelto y luego habría participado del atentado terrorista a la comisaría de Ocobamba en Chincheros en donde falleció un policía él permanecerá bajo disposición del comando especial del Braem así se levanta la ciudad con banderas que ondean al viento en el mes de la patria y ahora actualizamos nuestros titulares en 90 matinal policía tras los pasos del sujeto que asesinó a balazos a un joven fuera de una discoteca en la victoria imágenes exclusivas de Latina permitirán identificar al homicida los crímenes y asaltos no se detienen a pocos días de las fiestas patrias y del cambio de mando ciudadanía aguarda que el gobierno del nuevo presidente Pedro Pablo Puchinsky reduzca drásticamente la delincuencia y en otro fallo polémico dejan libres a los cinco feroces marcas que se enfrentaron a balazos con la policía cuando acechaban a un empresario en Trujillo vamos a conocer el drama de una mujer que sufre de cáncer pero que además denuncia ser maltratada brutalmente por su esposo desde hace más de 30 años y en el plano político la comisión de gracias presidenciales evalúa hoy el segundo pedido de indulto presentado por Alberto Fujimori ya el mandatario electo Pedro Pablo Puchinsky ha adelantado que no firmará solicitud del condenado exmandatario y el presidente de Yantumala encabezó su último cambio de guardia en el patio de honor del palacio de gobierno jefe de estado estuvo acompañado de su esposa e hijos Leonardo Cabrera nos trae información en vivo desde San Juan del Urigancho ella es la señora Carmen Cangalaya de 68 años que padece cáncer y ahora denuncia de haber sido golpeada por su esposo que hace unos momentos ha sido trasladado a la comisaría hoy vamos a conocer su dramático testimonio gracias seguimos con el estado del tránsito en la ciudad preste atención porque nos reportan un accidente vehicular en la vía expresa de Javier Prado este exactamente a la altura del cruce con San Luis en dirección a San Isidro como ruta alterna puede tomar la avenida San Borja así que está completamente despejada y nos vamos con toda la actualidad de los deportes Sporting Cristal se convirtió en el nuevo líder del torneo descentralizado aprovechando la derrota de los crevas mientras que Alianza Lima volvió al triunfo tras cuatro partidos y ampliamos la información más importante de la última hora la madrugada del domingo un joven murió baleado afuera de una discoteca La Victoria en exclusiva Latina obtuvo las imágenes de las cámaras de seguridad que muestran el momento en que el muchacho de 22 años es atacado según testigos por los agentes de seguridad del local Corre por 10 segundos hasta que sus fuerzas no le dan más y cae Estas imágenes exclusivas muestran los instantes de la balacera registrada en la cuadra 2 del Girón Raimondi en la Victoria Cerca de las 5 de la mañana Alexander Hidalgo Pongo de 22 años sale de este bar discoteca Timba Domingo junto a un amigo llamado Alexis Obregón Barreda de 22 años Este último ingresa a este vehículo estacionado lo prende mientras Alexander Hidalgo se acerca a la puerta del copiloto En ese momento estas personas corren en varias direcciones Este hombre observa a la víctima y regresa corriendo en dirección a la discoteca Fue entonces que Alexander Hidalgo Pongo regresa con un arma en mano y en ese instante recibe varios disparos de bala en el cuerpo 12 disparos de frente al cuerpo todo así La víctima huye del lugar corre por algunos segundos hasta que finalmente cae en la pista y su arma queda metros más allá Varios hombres se acercan al cuerpo Este hombre de contextura gruesa incluso le revisa los bolsillos Este otro recoge el arma de la víctima que quedó en la pista y se la lleva Sin embargo el arma apareció en un pequeño jardín metros más allá del cuerpo Los de seguridad ahora están hablando que han sido pero igual yo he visto adentro cuando le han estado haciendo la bronca a los dos yo le he tomado foto y tengo foto de los dos que han estado ahí El mismo hombre que le revisó los bolsillos a la víctima también cogió su gorra para luego arrojársela Desconsolados los familiares de la víctima exigieron justicia Alexis Obregón Barreda amigo de la víctima resultó herido y fue trasladado hacia el hospital 2 de mayo hasta el lugar llegaron peritos de criminalística y el fiscal de turno para el levantamiento del cadáver la policía investiga las causas de este crimen increíblemente los propios agentes de seguridad de local involucrados en el crimen nadie está seguro pero lo cierto es que balaceras a plena luz del día recapturas de peligrosos delincuentes y ciudadanos víctimas de bandas de marcas asociadas a entidades bancarias estas son cosas de todos los días y este es el panorama de violencia con el que no debemos acostumbrarnos a vivir y eso nos lo cuenta Renzo Santana en el siguiente informe de reporte semanal alertada por los alaridos de un taxista que se resiste al robo de su auto su herramienta de trabajo una madre graba esta escena con el celular mientras regresa a casa con su bebé cuando de pronto ya mi amor ya estas imágenes son el pan de cada día en las calles de Lima postales criminales que quedan grabadas en la retina como el frustrado asalto a un empresario en un chifa del Rimac o como la captura de marcas a plena luz del día en Breña son escenas de espanto que nos estremecieron esta semana y ahora son contadas por los sobrevivientes de la ola de violencia a la que no debemos acostumbrarnos ya no podía que hacer yo ya tenía que retenerme porque yo tenía ganas de valor agarrar arma y quitarlo a arma porque habían son cuatro personas que habían ahí no mejor no entrego la camioneta que se le lleven lo que pueda el empresario Marco Maguiña ha sido seguido desde una agencia bancaria hasta la puerta de su casa por seis marcas y está a punto de ser asaltado a mano armada por segunda vez en lo que va del año yo digo pues ya llévate primero me quita la llave de la camioneta le dije llévate toma la llave y no estaba conforme con eso observe cinco y treinta y uno de la tarde del pasado miércoles la víctima estaciona su camioneta luego de retirar cuarenta y tres mil soles de un banco en la encenada en Puente Piedra un taxi con casquete imantado pasa a su lado según los vecinos al interior iban cuatro marcas el empresario se dirige a su puerta pero a toda velocidad llega una moto lineal y uno de los marcas le apunta directo al rostro el banco de banco no hay otra cosa porque no hay acá nadie no sabe y en ese momento no tenía miedo o sea agarrar la arma a quitar pero ahorita me siento día a día más y no podía a las dos de la mañana levanto estoy preocupado ¿para qué estoy acá? la misma interrogante de los dueños de este restaurante en Girón Junín Pedro Guillermo Infante Lomas de cincuenta y siete años el viejo y Carlos César Sibiroiro Alfaro de cuarenta y cuatro alias El Cojo ya habían sido capturados el 10 de febrero de este año al asaltar una galería en el centro de Lima con la misma modalidad del fierrero y quien podrá poner de una vez por todas el punto final al crimen las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraron paso a paso el asalto a los cambistas de la calle Capón fueron pieza clave para capturar al cabecilla de los favoritos de la rica Vicky que había regresado al Perú para volver a organizar crímenes el informe es de reporte semanal eran las 9 y 52 de la mañana en la calle Capón miles de personas llegaban para hacer sus compras mientras las tiendas abrían sus puertas observe este detalle que fue fundamental para que los peritos del ministerio público puedan confirmar la identidad de los delincuentes que aquella mañana paralizaron con sus fusiles de guerra el barrio Chile este sujeto llega en una moto misterioso retrocede mirando a todos lados es en ese momento que deja un espacio para que otro motorizado se estacione el de casco negro se baja camina y mira muy atento hacia la esquina donde estaban los cambistas nadie sospecha lo que está a punto de pasar Jesús Ávila y Germán Cabello son atacados sin piedad para robarle casi 30 mil dólares que tenían en sus chalecos Germán Cabello corre y se aferra a su canguro pero uno de los delincuentes le disparen el estómago cuatro motos aparecen para que los delincuentes armados huyan creyendo que no dejarían rastro entonces el estudio comparativo y el peritaje que realiza el ministerio público confirma que la persona Raúl Alfredo Vinasco es uno de los que participó en el asalto en la calle Capón claro es uno de ellos porque es el que más nos ha notado en el rostro otra vez voltea la cabeza quítate el casco a verlo este es Raúl Vinasco Carnero el líder de los peligrosos favoritos de la rica Vicky sanguinario imperturbable sin bajar de la moto es el que habría dirigido a cada uno de sus secuaces y después el que habría guiado la huida dos días después del asalto fue identificado pero como no había orden de captura fugó hacia Argentina y recién tres meses después gracias a estos nuevos videos ha sido capturado pero como reconoció la policía a Vinasco Carnero si tenía la cara cubierta por un casco estas líneas de los orbitales que van a unir a la región nasal presentan la misma característica eso es métricamente una vez capturado a Raúl Alfredito Vinasco se le tomó fotos en la misma posición que muestra el video del asalto voltea tu cabeza a ver negó una y otra vez haber participado en el asalto a los cambios creo que ya con el buen trabajo de la DININCRI de la policía creo que hemos tenido y de la fiscalía porque el fiscal estuvo presente en esta diligencia y creo que hemos tenido el éxito y es con esta investigación de los agentes de la división de robos de la DININCRI y del ministerio público que los presuntos integrantes de la organización los favoritos de la rica Vicky estarían con las horas contadas son las 7 con 12 otra polémica sentencia fue dictada por un juzgado de Trujillo los marcas que fueron capturados en medio de una balacera y persecución el pasado viernes fueron puestos en libertad a menos de 24 horas de su detención pese a que desataron una feroz balacera a plena luz del día por las calles de Trujillo mientras intentaban darse la fuga expusieron la vida de transeúntes y pacientes de una clínica cercana al lugar en el que iniciaron el tiroteo a que cuentan con antecedentes penales por robo agravado a que son calificados como delincuentes de alta peligrosidad y a que la policía expuso su vida para ponerlos tras las rejas cuando pretendían asaltar a un empresario el juez Rosendo Pompeyo del segundo juzgado de investigación preparatoria de la región decidió dejar en libertad a cinco de los ocho miembros de los injertos de Trujillo en una audiencia a la que la prensa no tuvo acceso así es cinco de estos delincuentes se encuentran en las calles desde el sábado pasado con comparecencia restringida los otros tres han sido recluidos en el penal el milagro por nueve meses por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego una indignante sentencia que ha sido apelada por la fiscalía indignante e inaceptable buenos policías que arriesgan la vida desprotegen a sus propios familiares para ir tras los criminales y el poder judicial los deja en libertad pero que opina la policía Karina Chávez se encuentra en Ate adelante Karina como está si Pedro esto causa cólera indignación y la verdad impotencia porque la policía hace su trabajo y justamente estamos con el general Gentile y también comisarios de Salamanca de Huaycán de Santa Felicia y la verdad siempre se rescata el tema que los efectivos policiales capturan a los delincuentes y luego son liberados en la fiscalía bueno si precisamente este caso que está difundiéndose implica siempre una frustración para el personal policial que arriesga su vida y que pone todo de sí para lograr este tipo de capturas importantes que permite retirar elementos delictivos que participan en hechos connotados de violencia criminal esto no favorece definitivamente la lucha contra el AMPA y no hace sino redoblar el esfuerzo que tiene que hacer la policía para volverlos a capturar más adelante pero la policía sigue trabajando y tenemos el día de hoy la presentación de dos casos importantes que se traducen a una intervención realizada el día 23 de julio el día sábado en circunstancias que personal de la comisaría de Huaycán tuviera conocimiento del desplazamiento de una banda delictiva integrada por ocho a nueve delincuentes que pretendían realizar un asalto y robo de connotación en la jurisdicción de Santa Clara Huaycán o San Juan del Urigancho justamente general permítame que le interrumpa a estas cuatro personas integrantes de los miserables de Bayóvar se les decomisó estas armas de fuego inclusive Pedro portaban una granada de guerra tipo piña eso ha sido el sábado 23 de julio y hoy en horas de la madrugada se ha podido capturar a dos peineros estos hombres estos delincuentes que utilizan estas armas de metal para poder reventar la chapa del vehículo y también hacer contacto con el encendido del auto estas dos bandas ya están detenidas aquí en la comisaría efectivamente estas dos bandas han sido detenidas y están siendo investigadas por el delito tanto de asalto y robo a mano armada robo agravado con inclusive implicancias de tráfico ilícito de drogas la primera de ellas y la segunda también ante la recurrencia de numerosos asaltos y robos a vehículos se procedió a montar todo un operativo de inteligencia dirigido por el comandante Alba comisario de Salamanca el mismo que en horas de la madrugada ha dado sus frutos con la captura de dos integrantes de los conocidos como los peineros de San Pedro a quien se les ha encontrado con todas las evidencias del delito obviamente los peines y las herramientas que utilizan para poder aperturar los carros y luego robarlos ya sea para extorsionar posteriormente a sus dueños o si no para hacer objeto de desarmarlos y proceder a venderlos por autopartida los peines se les llama Pedro a estas herramientas que ellos mismos fabrican para poder reventar la chapa ingresan meten ahí a la chapa del vehículo y ahí ya pueden ingresar al vehículo robarlo y extorsionarlo como nos comentaba en general muy bien Karina es importante el trabajo que la policía muestra en este caso los buenos policías que arriesgan la vida los ciudadanos que estamos en medio de las balas pero un poder judicial que no está a la altura de lo que se necesita esperamos que el nuevo gobierno haga las coordinaciones para evitar que esto ocurra la policía continúa trabajando agentes de la Divincri del RIMAC se enfrentaron a balazos contra una banda de delincuentes que se disponía a asaltar una farmacia utilizando precisamente armas de fuego y hasta una granada de guerra se escuchaban los disparos así fue la captura de los turris de Mar Tirolaia intentaron escapar e hirieron a un policía en su captura de la madrugada del domingo los turris tenían tres revólvers una pistola y una granada de guerra la intervención acá en la avenida Tupa a cinco delincuentes acá está el arma de fuego ahí está el arma de fuego vamos a correr la intervención de nuestra persona pero los agentes del equipo tres de inteligencia de asuntos de seguridad ciudadana de la DIRIN y la DIRIN Crirrimac a cargo del comandante Luis Albarrán ya los tenían plenamente identificados les seguían los pasos los turris estaban a punto de asaltar una farmacia fueron capturados Andrés Peldola alias Paco Brian Montes de Oca Galvez alias Brian Gerson Contreras alias Ñoño y Armando Mejía Suárez negro alias Paco el cabecilla de la banda se enfrentó a balazos a los agentes tuvo que ser trasladado hasta un centro de salud el suboficial de tercera Albert Huaricapcha recibió un impacto de bala en el muslo derecho fue llevado de inmediato al hospital Loaiza afortunadamente la gente se encuentra fuera de peligro Los turris de Mar Tirolaia quedaron detenidos en la Divín Cris Rimac Son las 7 y 19 de la mañana la policía logró frustrar el robo a una casa en la Victoria sorprendió infragante a dos delincuentes cuando se alistaban para fugar con el botín Tenían todo empaquetado y listo para llevárselo Es parte de lo que se iban a robar los delincuentes que habían guardado todas las pertenencias de esta familia en fundas y en bolsas antes que la policía llegue y los capture en flagrancia robando esta casa aquí en la Victoria Llegaron a tiempo a la cuadra 2 el girón Zapozoa para frustrar el robo Tremenda sorpresa se llevó Ida Pérez cuando llegó a su casa alertada por la llamada de uno de sus vecinos La policía del escuadrón de emergencia centro acababa de capturar a los delincuentes La mujer asegura que los ladrones habrían estado haciendo reglaje a su casa A las 3 de la mañana he visto allá al frente no sé si será serenajo pero he visto igualito al serenajo bajaron dos a las 3 me hizo el corazón así porque la señora al frente vende cerveza ¿Ha visto gente sospechosa por acá? Claro Ellos son a las 3 de la mañana han estado ahí ¿Han estado rondando? Claro Claro Abrieron las puertas con una pata de cabra en medio de la sala aún permanecía parte del botín A la hora que han entrado a dos han chapado y uno se escapó por ahí por allá mismo por abajo hay una puerta abierta por ahí ya ha subido así se ha escapado Según la policía se trata de Ángel Cruz Guarachi y Alan Condor Malca ellos permanecen detenidos en la comisaría de Apolo Las cámaras de seguridad de una empresa de transportes en el Callao captaron a un delincuente que sin cómplices logró llevarse equipos valorizados en 25 mil soles Solo con una mochila y una linterna en la mano este hombre ingresó a robar en una empresa de transportes ubicada en la avenida Tomás Valle en el Callao Era medianoche las cámaras de seguridad lo grabaron rebuscando desesperadamente en los cajones Seguro creyó que encontraría dinero pero no fue así En cambio se llevó siete laptops y dos celulares artefactos valorizados en más de 25 mil soles Yo imagino que lo primero que ha hecho se ha metido en la oficina de acá de la mano izquierda donde hay varias laptops después se ha pasado a la oficina de la derecha y ya cuando está saliendo ha visto los laptops que también estaban acá en esta parte El robo duró 15 minutos En ese tiempo el ladrón pudo forzar el candado de la reja exterior y la ventana del primer piso Una de las cámaras lo grabó minutos previos al atraco Pasó tres veces para verificar que nadie lo delatara Ha forzado esta ventana ¿No? El fierro El fierro lo ha roto con una gata ¿No? Que ahorita ya no está ya se la llevó la policía y se ha metido por aquí ha empujado el escritorio y todo sus huellas digitales las han sacado de ahí Lo que más le llama la atención a este empresario es que no hayan reportado el robo pese a que la comisaría de Ingunza está a solo dos cuadras del lugar Se ha pasado esto a medianoche esto ha amanecido así la puerta estaba abierta y hasta que no ha llegado mi personal en la mañana nadie ha denunciado esto Si usted reconoce al ladrón denúncialo Las computadoras contienen información valiosa para este empresario Ya a las 7.23 les contamos que un macabro hallazgo se produjo en Iquitos Los cuerpos de tres mujeres fueron hallados acribillados y en estado de descomposición dentro de una casa La policía ya investiga este horrendo crimen Fueron asesinadas sin piedad Después de tres días debido al olor nauseabundo nos alertaron a la policía quienes llegaron hasta esta casa en Trujillo Lo que encontraron fue de terror Todo ha sido en el segundo piso Hay dos cadáveres en la sala y un cadáver que se ha encontrado en el dormitorio del fondo escondido dentro del ropero Parece que esta persona ha querido protegerse del ataque pero al final igual ha sido acribillada Tres mujeres fueron acribilladas en el segundo piso de esta vivienda en el porvenir Sus cuerpos que estaban en total estado de descomposición impidieron que puedan ser reconocidas Según testigos antes de lo horrendo hecho las mujeres habrían estado bebiendo licor con dos sujetos desconocidos Versión que se vio reforzada luego de que la policía encontrara cajas de cerveza en el lugar Sí, sí, sí han estado libando licor previos al evento Los cuerpos los cuales presentan impactos de bal en diversos puntos fueron trasladados hasta la morgue central de Trujillo en donde se les practican los exámenes de ley que permitan andar con su identidad La policía ya trabaja para esclarecer el caso que estremeció a todo un vecindario Este macaro hallazgo ocurrió en Trujillo pero regresamos a la capital para contarles de un caso que lleva más de 30 años de maltrato a una mujer Y es que cansada de esos maltratos físicos y psicológicos que soportó durante casi cuatro décadas una mujer de 65 años que además padece de cáncer se armó de valor y denunció que su esposo la agredía físicamente Lo que cuenta doña Carmen es solo el último episodio de violencia que vivió en manos de su esposo Duilio Ernesto Turriate Jara uno más en los 38 años que llevan casados Tiene golpes en la espalda y un corte en la cabeza que según cuenta su esposo le provocó con un palo de escoba La agresión se desató solo porque ella salió a atender a un cliente de la cochera que alquilan Al agresor poco le importa que esta débil mujer padezca de cáncer de tiroides años atrás tampoco le importó violarla y golpearla incluso estando embarazada Acaso no soy tu esposo así decía a la fuerza y así tenía salía embarazada así aportaba sí a la fuerza y así salía embarazada al año al año perdía a mi bebé cuatro de los cóleras de los maltratos que me daba nada más A sus 65 años doña Carmen recién tiene el valor de denunciar apoyada por su hijo quien hace dos meses también fue agredido por su padre y terminó con el brazo roto Tras la última golpiza la familia no conoce el paradero de Duilio Turriate pero temen su regreso el hombre anteriormente estuvo en tratamiento psiquiátrico Lo que queremos es justicia tranquilidad para mi familia ya que ha amenazado a todos mis hijos a mi esposa no se ha amenazado a mis hijos yo te voy a encontrar a mi hijo que es boxeador me dice yo te voy a encontrar en la calle no vamos a agarrar uno a uno no vamos a agarrar Este lunes Carmen y su hijo pedirán garantías para su vida Y precisamente para ampliar este mismo caso Leonardo Cabrera nos trae información en vivo Hola Pedro así es estamos con la señora Carmen son casi cuatro décadas como lo hemos escuchado de maltrato pero la lección de este caso es que nunca nunca es tarde de verdad para denunciar porque a sus 68 años la señora Carmen tiene el valor de verdad junto a sus hijos de denunciar estos hechos ya este hombre está en la comisaría de Santa Elizabeth lo hemos visto en la casa como ha estado totalmente agresivo ha insultado a su hijo ha insultado a la esposa del hijo ha vuelto a insultar a la señora y afortunadamente llegó la policía de la comisaría de Santa Elizabeth y ya este hombre permanece acá el señor Duilio Turriate señora Carmen bienvenida latina aún tiene la mancha de sangre en su casaca esto cuando ocurrió este maltrato la antianoche porque solamente me acerqué a mirar quien era que él estaba atendiendo la cochera y ahí me comenzó a decir que no te metas en mi negocio que ese es mi trabajo mi sudor desde cuando este señor la ha maltratado usted la ha pegado desde que ha nacido mi hijo desde pequeño de mi primer bebé yo me separé cuando el bebé tenía 6 meses ya está cansada la verdad ya me había maltratado 6 veces ya yo siendo operada para mis hijos lo que ocurrió el día sábado ya fue lo último y usted está cansada de verdad porque hasta ahorita no cambia viejo y sigue mamá perdido estamos con Duilio también hijo de la señora Carmen a quien en mayo el 18 de mayo este señor su padre le rompió el brazo si me rompió el brazo con el filo de la columna de la casa porque él estaba haciendo problemas yo que hice fue tratar de sujetar para que no para que no me agrega con la onda y yo cuando lo agarro por la espalda él aquí hace agarra con sus dos manos me chapa me chapa mi antebrazo y me lo lleva al filo de la columna y me lo rompe a pesar que el primer golpe que me da él siguió golpeando nosotros le hemos visto a tu padre en casa riéndose burlándose la verdad diciendo que que iba a llamar a su abogado que no iba a pasar nada que es lo que esperan ustedes que ocurra el día de hoy en la comisaría lo que esperamos que sea justicia nada más ante la ley sea justicia y mi papá tiene un problema psiquiátrico psicológico no es normal no es normal la conducta el comportamiento que él tiene para que reaccione contra su familia de esa manera bien Pedro nosotros vamos a permanecer con la señora Carmen vamos a seguir este caso y esperamos que el ministerio de la mujer pueda venir a la comisaría de Santa Elizabeth para que también recoja el testimonio de la señora y así se haga más drástica pues esta pena o esta sanción en todo caso que tendría el esposo de la señora Carmen Pedro así es Leonardo lo importante que las autoridades eviten que esta familia sea víctima del propio padre que algún día les dio la vida y los acompañó pero lamentablemente estos casos no solamente ocurren en la capital la estrecha cercanía entre la presidenta de la corte superior de Ayacucho con el abogado defensor y el padre de Adriano Pozo pone en tela de juicio la polémica sentencia que puso en libertad al agresor de Arleth Contreras mientras tanto crece la indignación ante las últimas declaraciones de la jueza a cargo de esta orden la nota es de Fabricio Escajadillo de Punto Final esta mujer es una jueza que dice ser la segunda víctima en un caso cuyas imágenes de terror helaron la opinión pública peruana esta jueza se llama María Pacheco Neira la líder de un trío de egregios juristas huamanguinos esforzados científicos del derecho penal para quienes lo ha ocurrido con Arleth aquella noche fue cosa de lesiones leves pero lamentablemente no han podido probar las intenciones que ellos decían y respeten respeten a la autoridad si a usted la arrastran por el hotel de la manera como la han arrastrado a Arleth ¿qué cosa es lo que haría usted doctora? ¿es usted amiga de la madre de la familia del señor Pozo? ¿qué pasaría si a su hija la arrastran en un hotel y le pegan como le pegan señora? Ernesto Turpo Coapasa y Edgar Saúñe de la Cruz son los otros dos magistrados que se metieron la lengua al bolsillo mientras la doctora Pacheco parecía o estar sorda a nuestras preguntas o avanzar por aquel pasillo con ganas de huir ¿le parece a usted eso? ¿actuar con dignidad? ¿sí? ¿le parece que ha hecho bien su trabajo? ¿es vergonzoso lo que usted ha hecho? ¿todos ustedes tres es vergonzoso lo que han hecho señores? y es que esta semana el caso se ha calentado porque Arlet mostró una serie de fotografías que dice revelan el estrecho vínculo amical entre la presidenta de la corte superior de Ayacucho o sea la jefa de aquellos tres jueces y el papá del hombre que la golpeó esta doctora Tatiana Pérez había asistido a una reunión en donde también estuvieron no solo el papá de Adriano Pozo sino también el abogado contratado por este para sí o sí sacar de la cárcel a su retoño pero no solo eso porque la perla de las pruebas que la muchacha dice tener sería esta un comentario que la propia jefa del trío de magistrados que decidieron la libertad de Adriano le hace en el Facebook al papá de él le dice felicidades Jorge Charito Adriano Romy que este año sean de muchos éxitos y alegrías para ustedes los quiero mucho no justifico quiero ser enfática no avalo no avala pero tampoco critica no avala pero tampoco se indigna no avala pero no hace algo para quizá considerar que su adjunta la doctora Pacheco y los otros dos Turpo y Sauñe acaso metieron las cuatro a mí me quieren callar a mí me quieren hacer ver mal quieren decir que yo estoy accionando mal que yo estoy arremetiendo contra su dignidad su honorabilidad y yo mi dignidad las estadísticas de maltrato a la mujer en nuestro país son para ponerse a temblar solo en 2016 escuche hay 54 casos de feminicidio como este y por lo menos 118 tentativas de ello y las autoridades judiciales hacen gala de sentencias realmente para la vergüenza y estos son cinco temas de hoy para estar bien informados seis mandatarios confirmaron su asistencia a la toma de mando de PPK los presidentes de Argentina Colombia Chile Ecuador México y Paraguay arribarán a Lima el miércoles para estar presentes en la ceremonia del 28 de julio a la toma de posesión también acudirán delegaciones de Estados Unidos y España solo una lista encabezada por Luz Salgado de Fuerza Popular se presentaría para presidir el Congreso Carlos Bruce de Peruanos por el Cambio afirmó que su bancada no postulará para la mesa directiva del Legislativo Bladimiro Montesino se niega a devolver el dinero que se llevó del Perú el ex asesor de Alberto Fujimori apeló el fallo que ordena repatriar de Luxemburgo 15 millones de dólares más de un millón de limeños saldrían de la capital por fiestas patrias según su tran desde el viernes miles de vehículos ya se dirigen hacia el centro norte y sur del país para celebrar en diversas regiones el aniversario de nuestra independencia y no se olvide que varias intersecciones de la avenida Brasil ya están cerradas obreros obreros que instagan tribunas para el desfile militar de 29 de julio ya colocaron estrados en el cruce con la avenida San Felipe solo está libre la intersección con la avenida Bolívar atención se dieron a conocer más detalles de la vida de Erick Espinal el joven asesino que se deshizo del cuerpo de su amiga y víctima en una calle de Surquillo hace algunos años su principal deseo era convertirse en sacerdote el informe es de reporte semanal este joven sonriente de camisa blanca y con crucifijo en el cuello es miembro de la orden cristiana de los agustinos su nombre Erick Espinal Hernández que a sus 17 años tenía un sueño quería ser sacerdote tres años después nadie puede entender como el chico de la mirada tierna sea hoy un asesino susan acaba de llegar de brasil su hermana era marielena chumbimune la expareja de erick espinal la mujer a la que hace una semana erick apuñaló sin piedad es un momento muy difícil para mí y para mi familia es muy muy complicado era sábado y erick y marielena habían asistido a una reunión religiosa como todos los fines de semana luego de asesinarla erick metió el cuerpo de la joven en la maletera con total frialdad erick se paseó por varios distritos de lima en busca del lugar indicado de la calle perfecta para arrojar el cuerpo madrugada del sábado 9 de julio 11 y 59 de la noche un carro deportivo color blanco pasa se detiene y da la vuelta al llegar a la esquina retrocede se vuelve a detener pero vuelve a retroceder algo no está bien erick espinal hernández sale de su auto mira a todos lados se coloca su capucha y se dirige a la maletera con la capucha puesta abre la maletera y saca el cuerpo de marilena chumbimune sin ningún remordimiento lo tiene en la pista sube a su auto y se va pensó que había cometido el crimen perfecto aprovechaste la amistad que te dio a la jovencita ¿qué quieres decir? enmarrocado y con un chaleco antibalas baja las escaleras lentamente es su primera vez en una estación policial pero no su primer ataque contra una mujer pensaba que yo no iba a volver a ver la luz Ruth Ruiz Medina su primera víctima una joven que estuvo a punto de morir a manos del hoy llamado locodota y él me decía nadie te va a escuchar nadie te va a escuchar y quería taparme la boca yo lo comencé a arañar el rostro entonces él me tanto que yo lo tenía así me mordió el dedo me dijo no, no te voy a dejar ir porque si no quisiste por las buenas va a ser por las malas según cifras oficiales en lo que va del año 118 mujeres estuvieron a punto de morir a mano de sus parejas acaso así pretendemos que las mujeres maltratadas rompan aquella mortal cadena de silencio solo se exige justicia ni una menos y sobre ese mismo caso y en medio de su dolor el padre de Marielena Chumbimune exige la máxima pena para el asesino de su hija mientras tanto se ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Eric Espinal su corazón destrozado exigía justicia luego del cruel asesinato de su hija quien ha quedado inmortalizada en una fotografía mi hija mi hija tuvo que pagar con su vida ella se defendió se defendió hasta el final pidiendo que no que no la mate pero este sujeto se ensañó se ensañó con ella no sé por qué está en tanta crueldad en ese ser los padres de Mariela Chumbimune Anjosa llegaron hasta la corte superior de justicia de Lima en donde le dictaron nueve meses de prisión preventiva a Eric Espinal Hernández de esta manera el universitario afrontará en prisión el proceso judicial en su contra por el delito de feminicidio como se recuerda a la joven estudiante de 20 años fue asesinada a golpes y cuchillazos por Eric Espinal que fue captado por una cámara de vigilancia arrojando el cuerpo de la víctima en la cuadra 1 de la calle Siqueros en Surquillo según el código penal para este delito de feminicidio la condena va desde los 15 años de cárcel hasta la cadena perpetua según las agravantes Carolina Dabdul nos amplía la información sobre este doloroso caso nos encontramos con los señores Chumbimune ellos son los padres de esta joven que fue asesinada cruelmente por Eric Espinal muy buenos días nuestro más sentido pésame ustedes en realidad están pasando un momento muy difícil y ustedes me comentaban primero cuáles eran los planes que tenía su hija ella quería ser periodista como nosotros prácticamente ella estaba en el cuadro de honor y este domingo 24 de julio era su tercer examen y ya estaba dentro de la universidad de San Marcos ayer iba a entrar a la universidad le faltaba un examen pero yo conversé con el director de la pre y me dijo me aseguró porque incluso tengo los documentos que mi hija tenía buen puntaje y ya estaba dentro de la universidad se le truncó el futuro por este asesinato mi hija ya no va a volver se ha truncado todos sus proyectos de vida era muy muy alegre deportista nadadora ha competido en varios en varias competencias en este momento estamos afectados hasta ahora no asimilamos yo tengo mis menores hijos que todavía no saben la magnitud de este de este crimen todavía no saben están depresivos y todavía no sé cómo lo voy a asimilar ahorita quizás usted me ve así fuerte pero no sabe cómo me siento y lo único que yo pido es que por favor esto se acelere porque mi esposo en este momento ya empieza a trabajar mi hija la mayor que me apoya se va de viaje y al final yo soy la que voy a tener que correr seguir con este proceso y sola ¿cuál era la relación que unía a su hija con este muchacho? porque se había dicho en un principio que ellos eran pareja o expareja ¿de dónde se conocían señor? bueno mi hija estudió en el colegio San Agustín de Chosica y había hay grupos de religiosos acá en Lima cuando ella venía a Lima me pide que por favor quiere asistir a un grupo religioso me parece que ahí en el San Agustín de Lima se conocen ella habrá asistido dos o tres de luego dejó de asistir porque yo le le dije que no que se iba a distraer asistiendo a estos grupos me parece que ahí se conocieron pero nunca escuché comentar a ella que este tenía una relación este pareja ¿no? inclusive yo hablé personalmente con mi hija muchas veces le le hice pues hincapié que si tenía pareja o si tenía un enamorado me dijo que no papá yo estoy sola papá yo estoy sola y lamentablemente pues este este sujeto ha aprovechado la amistad la relación de amistad que para terminar señora el pedido que ustedes querían hacer este muchacho ya tiene un pedido de nueve meses de prisión preventiva sí señorita yo quiero que que se celebre todo el proceso porque realmente lo quieren hacer pasar como que está enfermo ¿no? psiquiátricamente está enfermo pero ayer en la audiencia han probado que es una persona normal que él está consciente de lo que ha hecho y por favor incluso una de las abogadas se ha acercado a mí como que nada ¿no? normal ¿no? y todavía me dice que ella está llena a colaborar con nosotros y que también me ponga en su lugar y que ella no sabe como estamos afectados nosotros terriblemente le agradecemos muchísimo la fortaleza el valor que tienen para seguir luchando y compartir su testimonio con nosotros gracias Carolina y reiteramos nuestro pésame a esta familia ante tamaña tragedia continuamos con más tres jóvenes bailarines resultaron heridos luego de que una pesada estructura de metal cayera sobre ellos en medio de un concurso de caporales ¿no somos dueños del local? arreglo ya perdón ya pues hay dirigentes llámelo estaban indignados y buscaban una respuesta tres jóvenes bailarines terminaron heridos luego que una estructura metálica les cayera encima ha colapsado la estructura obviamente ha habido heridos a mis amigos y los he tenido que cargar les ha cogido en la cabeza les ha cogido en las extremidades según denuncia los integrantes de la agrupación folclórica fuerza y tradición los organizadores del concurso nacional de tuntunas y caporales les pidieron ayuda para retirar la estructura metálica que había quedado en el local por un evento realizado el día anterior le dijimos no, no se puede porque pesa demasiado él no otra que por favor que mueva ya hemos intentado moverlo a la segunda movida se empezó a inclinar la parte de acá la parte del estrado y en la inclinación se ha vinido todo abajo lo que pasa que no todos han tenido la misma reacción de poder salir y mi compañero tres de mis compañeros sobre todo uno que ha quedado en el medio ha quedado bien grave el accidente ocurrió dos horas antes del concurso la impotencia invadía a los compañeros de baile de los heridos pues los organizadores pretendían que el evento se realice de todas maneras que va a seguir y darnos a entender claro darnos a entender para nosotros poder salir favorecidos en esto como ganadores los bailarines heridos fueron llevados al hospital 12 de mayo Miguel Ángel y Ángel John es el más grave se le rompió la cabeza y también se le rompió herida en la pierna y los organizadores del evento se comprometieron a cubrir los gastos médicos afuera del local varios jóvenes esperaron por horas hasta que les anunciaron que el concurso fue suspendido y volvemos al ámbito político porque el presidente Ollantumala encabezó su último cambio de guardia en el patio de honor de Palacio de Gobierno el jefe de estado estuvo acompañado de su esposa e hijos es posiblemente la última imagen del presidente Ollantumala junto a su familia completa antes de abandonar el cargo muy sonriente se le vio al lado de la primera dama Nadine Heredia y sus tres hijos Yari Naira y Samin Juntos aparecieron en la puerta de honor de Palacio de Gobierno para presenciar atentamente su última ceremonia de cambio de guardia a cargo de la escolta del regimiento mariscal Domingo Nieto y la guardia de honor de Palacio Desde temprano se armaron tribunas en la plaza de armas para que los asistentes puedan observar el tradicional espectáculo que causó asombro sobre todo a los turistas extranjeros Muy padre Yo pensé que era diferente no pensé que fuera así tan tan espectacular Y aunque muchos esperaban que el presidente Humala por ser su último domingo en el cargo rompa el protocolo y salga a saludar él prefirió mantenerse dentro del patio de honor Tuvo miedo de repente que no respondiera el cariño del pueblo pero igual fue nuestro presidente y hay que respetarlo no más Hubiera esperado de repente que el presidente salga a saludar al público Sí, nos hubiera gustado pero parece que no fue posible y bueno se despidió desde adentro nada más Por cultura o prudencia no lo ha hecho mejor así porque todos no piensan igual ¿no? Así que por mi parte lo hubiera abrazado Quería despedirme de él pero bueno lamentablemente no fue pero ya espero que en otro momento chévere muy lindo De lejitos aunque sea Aunque sea le dije sí hasta la próxima Quien se robó el show fue el pequeño Samin que estuvo inquieto en todo momento Incluso estuvo a punto de hacer caer a la primera dama Superada la travesura la familia Humala Heredia se despidió para pasar su último domingo en Palacio de Gobierno Y nuestras Fuerzas Armadas continúan preparándose para la gran celebración de este 28 y 29 de julio Conozca otra faceta de los alumnos de la Escuela Técnica del Ejército Ellos rompen filas para armar la rumba con su banda Sus voces llegan hasta el cielo y hacen latir nuestro corazón de amor por el Perú Pero sus voces también nos harán disfrutar y bailar en estas fiestas patrias al ritmo de una pegajosa salsa Ya está del caballito de palo Con este ritmo con esta energía con esta convicción estos jóvenes lo darán todo durante el desfile militar ¡Arten! 150 alumnos que mostrarán todo su talento en la Avenida Brasil ¿De qué parte eres? De Acucho ¿De Acucho? ¿Cuántos años tienes? 23 Siempre tenés ese sueño de participar ¿Cómo piensas que va a ser? Como todas las personas se esperan que sea muy bonito Nosotros vamos a desfilar Cada dos cuadras vamos a hacernos la idea de que estamos desfilando por el palco oficial con su banda adelante Por eso que usted está viendo entrenan horas Horas de entrenamiento que los ha llevado a ser los mejores del ejército Nobles jóvenes que tienen talento y del bueno ¿Quién canta? Ahí está Ah, ¿usted canta? Sí, sí Muy bien Vamos Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir marrón Y claro el espectáculo en el aire será fabuloso Está en un helicóptero Bell 212 entonces que también va a estar presente en el desfile 29 de julio Pero regresemos a las aulas de la Escuela Técnica del Ejército Aquí los jóvenes estudiantes de mecánica automotriz enfermería y las más de 13 especialidades que enseñan se preparan para el gran día Escuela Técnica Tú representas Tecnología de alto nivel Y qué mejor que cerrar este reportaje con la gran orquesta de la Escuela Técnica del Ejército Además Después de tres décadas el grupo Locomía volverá a deleitar a sus fanáticos peruanos Y regresamos con el Festival de Cómics de San Diego De esta hora hacemos un repaso de nuestros equipos desplazados reportando la noticia Calumo Toya se encuentra en la Avenida Brasil Así es estamos en el óvalo de la Avenida Brasil y podemos observar que aquí ya se ha iniciado la construcción de lo que será el estrado principal para que este 29 de julio se desarrolle en la Avenida Brasil la tradicional parada militar Además le recordamos a los conductores que en días anteriores se había iniciado también la construcción de los demás estrados por lo que las vías auxiliares de esta avenida han sido cerradas Así que señores recuerden que si ustedes tienen esta ruta tomen sus precauciones Volvemos con ustedes en estudio Karina Chávez con información en directo desde ATE Efectivos de la Comisaría de Salamanca detuvo a delincuentes que asaltaba a los conductores y robaba los vehículos bajo qué modalidad utilizaban este instrumento artesanal para poder reventar las chapas de los vehículos Adelante Leonardo Cabrera se encuentra en San Juan del Urigancho A sus 68 años ha decidido denunciar a su esposo y padre de sus hijos quien la golpea reiteradamente Estamos a la espera de la llegada del Ministerio de la Mujer para que tiende el caso de la señora Carmen Kangalaya quien además padece de cáncer Y Sofía Vázquez nos reporta desde el Centro Internacional de Noticias Esta madrugada al menos dos muertos y una decena heridos dejó un nuevo tiroteo en Florida El hecho ocurrió en los exteriores de un club nocturno Según las investigaciones entre los heridos encontrarían al menos menores de edad La policía ya detuvo a tres sospechosos mientras continúa con las investigaciones Ampliamos la información de la última hora La madrugada del domingo un joven murió baleado afuera de una discoteca en La Victoria En exclusiva la tina obtuvo las imágenes de las cámaras de seguridad que muestran el momento en que el muchacho de 22 años es atacado según testigos por los agentes de seguridad del local Corre por 10 segundos hasta que sus fuerzas no le dan más y cae Estas imágenes exclusivas muestran los instantes de la balacera registrada en la cuadra 2 del Girón Raimondi en La Victoria Cerca de las 5 de la mañana Alexander Hidalgo Pongo de 22 años sale de este bar discoteca Timba Domingo junto a un amigo llamado Alexis Obregón Barreda de 22 años Este último ingresa a este vehículo estacionado lo prende mientras Alexander Hidalgo se acerca a la puerta del copiloto en ese momento estas personas corren en varias direcciones este hombre observa a la víctima y regresa corriendo en dirección a la discoteca fue entonces que Alexander Hidalgo Pongo regresa con un arma en mano y en ese instante recibe varios disparos de bala en el cuerpo 12 disparos una ráfaga de frente al cuerpo todo así la víctima huye del lugar corre por algunos segundos hasta que finalmente cae en la pista y su arma queda metros más allá varios hombres se acercan al cuerpo este hombre de contextura gruesa incluso le revisa los bolsillos este otro recoge el arma de la víctima que quedó en la pista y se la lleva y le metieron balas dos patas que estaban acá en un auto entonces esas patas que estaban en el auto uno de ellos salió corriendo agonizando con un arma en la mano y ahí se cayó en el suelo sin embargo el arma apareció en un pequeño jardín metros más allá del cuerpo el mismo hombre que le revisó los bolsillos a la víctima también cogió su gorra para luego arrojársela de la nada de la nada de la nada de la nada de la seguridad se supone que tienen que cuidar acá que no haya bronca pero peor ellos fueron los que han disparado desconsolados los familiares de la víctima exigieron justicia Alexis Obregón Barreda amigo de la víctima resultó herido y fue trasladado hacia el hospital 2 de mayo hasta el lugar llegaron peritos de criminalística y el fiscal de turno para el levantamiento del cadáver la policía investiga las causas de este crimen pero la delincuencia no solo hace las suyas en las calles parece que también en el poder judicial otra polémica sentencia fue dictada por un juzgado de Trujillo esta vez los marcas que fueron capturados en medio de una balacera y persecución el pasado viernes fueron puestos en libertad a menos de 24 horas de su detención pese a que desataron una feroz balacera a plena luz del día por las calles de Trujillo mientras intentaban darse la fuga expusieron la vida de transeúntes y pacientes de una clínica cercana al lugar en el que iniciaron el tiroteo a que cuentan con antecedentes penales por robo agravado a que son calificados como delincuentes de alta peligrosidad y a que la policía expuso su vida para ponerlos tras las rejas cuando pretendían asaltar a un empresario el juez Rosendo Pompeyo del segundo juzgado de investigación preparatoria de la región decidió dejar en libertad a cinco de los ocho miembros de los injertos de Trujillo en una audiencia a la que la prensa no tuvo acceso así es cinco de esos delincuentes se encuentran en las calles desde el sábado pasado con comparecencia restringida los otros tres han sido recluidos en el penal El Milagro por nueve meses por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego una indignante sentencia que ha sido apelada por la fiscalía las imágenes de la cámara de seguridad que mostraron paso a paso el asalto a los tambistas de la calle Capón fueron pieza clave para capturar al cabecilla de los favoritos de la rica Vicky que había regresado al Perú para volver a organizar crímenes el informe es de reporte semanal eran las 9 y 52 de la mañana en la calle Capón miles de personas llegaban para hacer sus compras mientras las tiendas abrían sus puertas observe este detalle que fue fundamental para que los peritos del ministerio público puedan confirmar la identidad de los delincuentes que aquella mañana paralizaron con sus fusiles de guerra el barrio Chile este sujeto llega en una moto misterioso retrocede mirando a todos lados es en ese momento que deja un espacio para que otro motorizado se estacione el de casco negro se baja camina y mira muy atento hacia la esquina donde estaban los cambistas nadie sospecha lo que está a punto de pasar Jesús Ávila y Germán Cabello son atacados sin piedad para robarle casi 30 mil dólares que tenían en sus chalecos Germán Cabello corre y se aferra a su canguro pero uno de los delincuentes le disparen el estómago cuatro motos aparecen para que los delincuentes armados huyan creyendo que no dejarían rastro entonces el estudio comparativo y el peritaje que realiza el ministerio público confirma que la persona Raúl Alfredo Vinasco es uno de los que participó en el asalto en la calle Capón claro es uno de ellos porque es el que más nos ha notado en el rostro otra vez voltea la cabeza quítate el casco a ver ahora este es Raúl Vinasco Carnero el líder de los peligrosos favoritos de la rica Vicky sanguinario imperturbable sin bajar de la moto es el que habría dirigido a cada uno de sus secuaces y después el que habría guiado la huida dos días después del asalto fue identificado pero como no había orden de captura fugó hacia Argentina y recién tres meses después gracias a estos nuevos videos ha sido capturado pero como reconoció la policía a Vinasco Carnero si tenía la cara cubierta por un casco estas líneas de los orbitales que van a unir a la región nasal presentan la misma característica es métricamente una vez capturado a Raúl Alfredito Vinasco se le tomó fotos en la misma posición que muestra el video del asalto voltea tu cabeza a ver negó una y otra vez haber participado en el asalto a los cambios creo que con el buen trabajo de la dinincri de la policía creo que hemos tenido de la fiscalía porque el fiscal estuvo presente en esta diligencia y creo que hemos tenido el éxito y es con esta investigación de los agentes de la división de robos de la dinincri y del ministerio público que los presuntos integrantes de la organización los favoritos de la rica Vicky estarían con las horas contadas importante uso de la tecnología para combatir al crimen organizado ahora les contamos que una mujer fue intervenida por la policía cuando intentaba comprar celulares con billetes con billetes falsos sus cómplices intentaron deshacerse del resto del dinero arrojándolo por el inodoro provenientes de Chincha e Ica llegaron hasta Cusco y no precisamente para conocer la ciudad imperial sus intenciones eran otras y en esta oportunidad se pudo intervenir a la señora Rosa Pérez Arteaga natural de la ciudad de Ica con los billetes cuando justamente trataba de cambiarlos o hacerlos pasar por el centro comercial de carne así es esta mujer fue capturada por los agentes terna mientras intentaba pagar la compra de equipos celulares con billetes falsos en el momento que nosotros lo hemos intervenido ha sido justo cuando quería comprar unos equipos de celulares Rosa Pérez Arteaga tenía en su poder más de 2 mil soles falsos que pretendía hacer pasar como verdaderos engañando a los comerciantes de la zona la policía también llegó hasta este cuarto de hotel en donde encontró a los que serían sus cómplices con más billetes falsos que intentaron desaparecer arrojándolos por el inodoro del baño y nosotros hemos procedido a la intervención y hemos podido considerar que ese dinero era completamente falso como usted lo puede ver acá que va a ser sometido a la pericia a la pericia policial para que pueda identificar plenamente que este dinero es falso las autoridades ya iniciaron las investigaciones se presume que en la ciudad habrían más integrantes de esta banda que quiso hacer su agosto en fiestas patrias una expresidiaria y un sujeto con un amplio historial delictivo fueron capturados tras asaltar una clínica en San Isidro estaban a punto de robar estas modernas máquinas pero algo les falló ¿qué pensaban hacer con estos equipos? tenemos entendido que había una tercera persona que estaba participando en este intento de robos ¿es verdad eso? Luis Flores Meig y Giovanni Chave Claudio hicieron mucha bulla al romper las chapas de este consultorio médico en San Isidro con estos desarmadores los vecinos rápidamente llamaron a la policía los delincuentes intentaron huir pero fueron atrapados a una cuadra de local por los agentes además de estas máquinas de estimulación muscular valorizadas en 4000 soles cada una los sujetos habían cargado con esta laptop este televisor y dos celulares según información había un auto plomo que cuando llegó el personal policial ya no se encontraba ¿habría un tercer o simplemente un tercero o otro más en el vehículo no pudimos identificarlos Luis Flores Meig tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas robo calificado y hurto grabado su compañera Giovanni Chave cuenta con una entrada al penal de Chorrillos ambos fueron denunciados y trasladados al ministerio público para los trámites correspondientes son las 8 con 13 un joven ingeniero falleció cuando el auto en el que iba junto a su familia fue impactado por un trailer en la carretera central lo que sería un viaje de vacaciones a Tarma terminó en una tragedia así destruido acabó el vehículo de la familia Buendía luego que un aparatoso accidente hiciera que el auto se despistara en el río Rimac a la altura del kilómetro 83 de la carretera central en Guaruchirí ocasionando la muerte del chofer según la policía este trailer impactó contra el auto luego que invadiera el carril contrario ocasionando el fatídico accidente en el que falleció Manuel Buendía Buendía un ingeniero forestal que manejaba su vehículo en el que también iba su esposa y sus dos hijos de 2 y 4 años que terminaron heridos el chofer del trailer identificado como Saúl Parra fue trasladado a la comisaría de Matucana a las 8 y 15 les contamos que comienza la cuenta regresiva pues a 4 días de la esperada parada militar veamos como se prepara la policía montada los jinetes amazonas y caballos que se están ya dejando todo listo para realizar sus impresionantes acrobacias en la avenida brasil el informe es de José Vázquez el ángel es una de las acrobacias que realizarán los jinetes y las amazonas de la policía montada en la gran parada y desfile militar la echada y otros espectaculares números también forman parte del repertorio que el llamado cuadro blanco ensaya para la fiesta del perú ¿cuántas acrobacias más o menos manejan ustedes? bueno por el momento tenemos cerca de 10 números que se hacen junto con los caballos puede ser de 2 o de 3 personas aparte hay un número que es la pirámide que consta de 13 integrantes del cuadro blanco para lograr esta precisión artística el caballo requiere horas y horas de entrenamiento hasta que se genera una mística complicidad con el jinete ambos se convierten en un equipo que dura para casi toda la vida necesita que el jinete y el binomio estén los dos en constante entrenamiento para que cada día se supere más esas acrobacias ya en el trabajo de campo los equinos ayudan a dar seguridad participan en desalojos reprimen disturbios y acompañan en otras diligencias muy aparte de que es una unidad de tradición de alguna u otra manera lo utilizamos en el servicio para aprovechar el impacto psicológico que se transmite el binomio conformado por el jinete caballo ante alguna situación que quiera desbordar el orden pero los caballos del potao cumplen todavía una función mucho más noble dan cariño y confianza a niños discapacitados lo que viene a ser la quinoterapia tenemos una banda de clarines tenemos el cuadro blanco en diciembre y enero salen los reyes magos estas terapias son gratuitas y están dirigidas especialmente a personas de bajos recursos económicos hace un año gracias a estas lecciones blanca y su pequeña han logrado superar varios problemas ella ya desde que entró a la terapia ya prácticamente ha perdido el miedo en sí pues ya salta corre es más despierta y tiene bastante cariño el caballo con estas virtudes lucio leído electorado y otros 16 caballos desfilarán con paso gallardo en la avenida brasil una gran oportunidad que tenemos todos de ver a la policía montada en acción por algo este equipo ha ganado varios premios durante los más de 86 años que tiene de creación y recuerde que Latina viene preparando un gran despliegue para este 28 y 29 de julio continuamos con más y preste atención a esos rostros que vamos a mostrarle porque en su próximo viaje podría cruzarse con alguno de los miembros de esta banda de músicos conformada por los choferes del metropolitano tiene que ver este informe que es de reporte semanal con el sabroso repertorio chichero de los choferes de combi este es el estreno sobre ruedas de la primera y única orquesta del Perú conformada escuche bien por los operadores del metropolitano son los conductores de la línea troncal del metropolitano que al día atraviesan 17 distritos de Lima desde la estación con Matelini hasta el naranja ya ya puedes estar contenta con tu maldad has destruido al hombre que te amó muchos no creen pero ahí están los muchachos cada vez superándose aprendiendo un poquito más lo que es la música fue Jesús León ex guitarrista de los destellos que rinde homenaje al pastor Iván Cruz vistiendo su mismo look quien descubrió el talento escondido de los ex choferes de combi otrora llamados bestias al volante él necesitaba de esa guitarra y yo gustosamente se lo regalé para que él practicara y haga un repertorio pues lo que nosotros hacemos y ahora ha dado frutos porque ahora él tiene un gran repertorio de lo que es la cumbia toca música criolla de todo el personal que se porta mal en el grupo se lo separa se lo congela porque acá somos la imagen de la empresa eran choferes taxistas y cobradores de combi eran hasta el 2010 cuando la experiencia del transporte masivo colombiano transmilenio se replicó en Lima cambiando la vida de hombres y mujeres motor y motivo que mueve al sistema de transporte más utilizado por los peruanos la inversión en el talento humano la ruta expreso 1 para una vida mejor a un giro de timón y vamos con lo más importante camino a las olimpiadas de río cada vez falta menos días para el inicio de río 2016 por lo pronto el comité olímpico internacional decidió no suspender a la delegación rusa y dejar a las federaciones internacionales de cada deporte evaluar la participación de los deportistas rusos el comité olímpico internacional decidió no sancionar a la delegación rusa para su participación en río 2016 por lo que sus atletas podrán estar en los juegos olímpicos que se avecinan el 5 de agosto el máximo ente olímpico dejó en manos de las distintas federaciones internacionales la suerte de los deportistas rusos sin embargo el COI puso condiciones para la participación de los rusos en río es decir solo podrán asistir los atletas que estén limpios de dopaje que no hayan sido sancionados en algún momento de su carrera además de atletas que hayan pasado controles antidopaje en el extranjero las federaciones deberán solicitar a la AMA los nombres de los deportistas de quienes se destruyeron o suplantaron los resultados para vetar su presencia en río una vez elegidos nuevamente pasarán por un control y los que no se sometan no acudirán a la justa olímpica el gobierno ruso mostró su satisfacción ante la decisión del COI pero este tipo de restricciones debe ser para los deportistas de todo el mundo y no solo de los rusos afirman complicada la situación de los deportistas rusos sin embargo el francés Jimmy Vico y el británico Mohamed Farah lideraron sus pruebas de 100 y 5000 metros en la liga de diamante donde se aprecia a lo mejor del atletismo mundial en la previa de río 2016 el francés Jimmy Vico venció en los 100 metros planos de la diamond league en londres con 10 segundos y dos centésimas en el presente año el corredor galo ha tenido mejor marca que el mismo Usain Bolt por lo que aparece como una seria amenaza a la supremacía jamaiquina en los próximos juegos olímpicos en los 5000 metros el británico Mohamed Farah alcanzó 12 minutos de 59 segundos para firmar la mejor marca del 2016 14 segundos por encima del segundo lugar Farah buscará en río 2016 revalidar el oro conseguido en Londres 2012 también en 5000 metros por último salto largo el chino Xinlong Gao ganó al llegar a 8 metros y 11 centímetros y será la gran esperanza en esta categoría del siempre competidor país asiático para río 2016 y ojo que récord en esta última disciplina es de Mike Powell con 8 metros 95 centímetros todo esto vamos a tener en río 2016 déjenme contarles que además diversos países vienen preparándose justamente para la justa olímpica y en esta ocasión Estados Unidos con su Dream Team aplastó al conjunto argentino 111 a 74 en un amistoso previo a los juegos olímpicos el seleccionado estadounidense aplastó por 111 a 74 al combinado argentino en un amistoso de básquet realizado en Las Vegas previo a los juegos olímpicos ya que ambos países están clasificados para río 2016 el alero Kevin Durant flamante figura de los Golden State Warriors se convirtió en el máximo anotador del gotejo con 23 unidades 11 en el último cuarto 4 rebotes y 3 asistencias el alero Paul George de Indiana Pacer sumó 18 puntos y 2 robos mientras de Marcus Cousins de Sacramento Kings contribuyó con 14 unidades y 15 rebotes los argentinos que lucieron de dorado saludaron el regreso de Manuel Ginóbili y Carlos Delfino luego de esta derrota los sudamericanos sostendrán dos partidos más de preparación el martes ante Australia y el miércoles ante Lituania de esta manera cerramos el bloque olímpico río 2016 después de tres décadas el grupo lo comía volvería a deleitar a sus fanáticos de Latinoamérica y por supuesto el Perú estaría incluido en esta gira del recuerdo fue en los años 80 cuando llegó un grupo que convirtió a los abanicos en su sello distintivo lo comía se consolidó en muy poco tiempo como una de las mejores notaciones masculinas ahora este 2016 están dispuestos a reconquistar al público latinoamericano el cuarteto está programando su gira Black to the Glam la cual también llegará por supuesto al Perú éxitos como Locobox Rumba Zama Bambo Fiesta Latina volverían a enloquecer a los fanáticos desde hace un par de años lo comía se renovó sus jóvenes integrantes ya vienen causando revuelo en España gracias a sus coreografías extravagantes y trucos con los abanicos Imperium y aunque no se trata de la primera agrupación ellos afirman que en su gira las sorpresas serán maravillosas vamos a ver impactantes imágenes de la furia de animales contra los humanos es el impactante momento en el que un toro enviste a un joven durante un festival en Veracruz México el furioso animal se ensañó con su víctima a la cual mató en el lugar el hecho ocurrió luego que el hombre quisiera acercarse a otro toro pero su distracción terminó por costarle la vida los testigos tardaron varios segundos en ayudarlo pues aunque lo intentaban tenían temor de también ser atacados finalmente pudieron llevárselo hicieron lo posible para salvarle la vida pero no lo lograron y en China un hecho igual de impactante remeció el país una joven murió luego de ser atacada por un tigre en un safari cerca a la ciudad de Pekín la mujer salió del auto tras discutir con el chofer por intentar tomar el volante el felino apareció y se abalanzó sobre ella arrastrándola varios metros aunque sus acompañantes intentaron ayudarla nada pudieron hacer para salvarla y en otras noticias internacionales el ciudadano ruso que dio la vuelta al mundo en 11 días se reencontró con su familia para celebrar el nuevo récord Guinness que logró el tan esperado reencuentro al fin se hacía realidad el aventurero ruso Fedor Konyukov volvía a reunirse con su familia tras dar la vuelta al mundo increíblemente en 11 días el viajero que pasó por nuestro continente aterrizó con seguridad al oeste de Australia justo en el mismo punto de donde partió una vez que tocó tierra su globo se arrastró durante varios minutos pero solo resultó con una herida leve en la mejilla Fedor un sacerdote ortodoxo de 65 años se veía exhausto pero contento fue así como rompió el récord de 13 días y medio que desde hacía 14 años sustentaba el estadounidense Steve Fawcett y eso es todo por hoy en 90 matina en 90 mediodía usted tendrá más información recuerde con nosotros será esta mañana que es en la sintonía de la tina que ya viene espectáculos que tengan una gran semana nos vemos chau chau